Bueno, esto que vemos ahora es una imagen del martes cuando volvimos al taller de teoría de la arquitectura, no es el taller de arquitectura. ¿Qué hicimos? Nosotros habíamos dado una clase teórica por Zoom. O sea que ya los contenidos, en este caso, son estudiantes de primer año. Estamos hablando de grandes maestros de la arquitectura. Y estos estudiantes hicieron el secundario, todo el secundario por Zoom, son estudiantes de primer año. Y era en algunos casos la primera vez que se habían quedado en la puerta en una cola. Estuvimos un rato con ellos hablando del patio y después vamos a hablar. Y bueno, les dimos una caja de tizas y empezaron a dibujar en el pizarrón. Ustedes no se imaginan el entusiasmo que tenían dibujando dibujando en el pizarrón estas viviendas. Don Horacio, por el momento se corta un poquito. Yo no sé si podíamos probar con... Me apareció recién una conexión directa. Sí, en todo caso, por ahí sin la cámara. Sí, bien. Bárbaro. ¿Ahora me escuchan? A ver mejor, sí. Sí, me apareció el cartelito y después se cortó. Bueno, esta vuelta. Bueno, me parece que es algo para reflexionar, porque después cada uno de ellos hicieron un grupo y me fue contando un poco lo que habían descubierto en haber hecho estos dibujos, en haber hecho estos análisis. De otra manera, nosotros usamos un procedimiento que es un Padlet, que todos los están usando. Ese Padlet también es un acceso virtual a esa información. Pero, por supuesto, nunca se da la relación en persona. Muy bien. O sea, cómo ponían el cuerpo. Ahí atrás, ahí no. Bueno, acá hay un... Este estudiante, yo me acerqué, había ido a Bellas Artes, estaba dibujando una escalera en perspectiva. En la casa de Lina Bobardi estaba haciendo un dibujo que era una maravilla. Con una tiza azul. Porque se van copiando y van interactuando entre ellos. Me parece que eso es reemplazable, ¿no? En ese sentido. A ver cómo estamos... Ah, esto es acá. Voy a dar la clase al revés. Me había quedado en el final. Bueno, la intención de hoy es armar... Nosotros habíamos armado esto, lo armamos con Alberto Esbarra, en el taller de arquitectura, ¿no? Una... A ver... Una posibilidad de plantear una estructura teórica. Acá nosotros decíamos, bueno, ¿de qué manera podamos dejar un apunte hacia una epistemología del proyecto de arquitectura? Que no hay. Uno podría ver algunos libros de teoría de arquitectura, pero se habla directamente sobre la obra de arquitectura, o lo que debe ser la arquitectura. Pero, en realidad, hay poco. Incluso, la arte sí tiene cátedra de epistemología de las artes, por ejemplo. Pero nosotros, en la arquitectura, hay poco. Si bien, cuando uno lee a Marcos Vinograd, lee a Vicente Krause, al mismo Duvinos, hay una... En cierta manera están tirando una filosofía, una enseñanza del proyecto. En realidad no está sistematizado. Y entonces, habíamos tomado, que eso está ahí en el capítulo 7 que yo les pasé, habíamos tomado, a ver, tres instancias que tienen que ver con una teoría del conocimiento a nivel general. Tiene su origen en la... Un poco en la historia de la educación nuestra, ¿no? Y sobre todo porque ustedes también están cursando la materia de teoría de la educación, ¿no? Y establecer tres pilares, una tríada, que tiene que ver con el nacimiento de la civilización occidental, y de la academia, de liceo, que tiene que ver con la dialéctica, desarrollada al principio por Sócrates. Tiene que ver un poco también con la idea que después tira Platón, y tiene que ver un poco con la hermenéutica que tomando la... Un poco la... Aristóteles como discípulo de Platón la sigue y le agrega a este tema. Entonces nosotros deseamos que un proyecto de arquitectura, para hacer un proyecto de arquitectura, para hacer cualquier producción artística, o cualquier producción que tenga que ver con crear algo que no existe, ¿no? Uno tiene que... Está entrecruzada, entrecruzada la dialéctica, el diálogo, en el caso de un proyecto, uno tiene que llevar con el entorno, con el cliente, con la tecnología, con el presupuesto. En el caso del taller, en la facultad, dialoga uno entre el estudiante, el estudiante entre el estudiante, y el docente entre el docente, ¿no? Se tiene que generar ese diálogo, y a partir de ese diálogo, que yo creo que va a costar mucho, generar por medios virtuales, generar eso, lo que Sócrates hablaba, ese alumbramiento, esa mayéutica, el partero del conocimiento, que sale a partir del diálogo entre dos personas. Eso me parece que es una herramienta enorme, dentro de la enseñanza, y es una herramienta enorme dentro de la producción de un objeto. Entonces vamos a ver, ahora, algunos proyectos que son más dialécticos que otros. Cada proyecto de arquitectura, nosotros consideramos que es una tríada de estos tres elementos. Están interactuando. Algunos arquitectos, por su convocación, son más hermenéuticos que dialécticos, otros son más de idea, y es la idea fuerza la que conforma ese objeto. Pero en realidad, siempre estamos interactuando entre estos tres elementos. El otro es la hermenéutica, la interpretación. Un alumno interpreta un programa, interpreta un requerimiento, un arquitecto interpreta un terreno, interpreta qué es lo que busca el cliente, interpreta qué es lo que se tiene que realizar, y cada interpretación es subjetiva, porque por eso todos los proyectos y las obras de arquitectura son diferentes, y por eso un Aldo Rossi hace la obra que hace y un Alvaralto hace la obra que hace. Entonces eso también es parte del proyecto y tiene una razón de ser. Y por el otro lado, es esto que en algún momento surge una idea, una microidea, una macroidea, que es como decía el SCART, es clara y diferente, es distinta. Entonces ahí se da esa interacción entre la dialéctica, entre la interpretación hermenéutica, y la idea que es clara y distinta. Hay grandes ideas, que son nuevas, que son como inventos y descubrimientos, y que eso arrastra a toda la forma del proyecto. Y hay proyectos que en realidad son mucho más dialécticos, mucho más contaminados con lo que sucede, que en realidad es una suma de ideas pequeñas, lo que establece ese proyecto, esa producción, es un diálogo continuo con los requerimientos de la necesidad, con los requerimientos del tema, y del programa. Entonces un poco decíamos, y para entenderlo de manera, decíamos que nos gustaba comparar esto como en dos tríadas, como en dos elementos, el diálogo, la dialéctica, debía después ser mayéutica, la interpretación hermenéutica, y la idea clara y distinta, pero que al mismo tiempo eran como esos malabaristas que tienen tres pelotas y que no pueden dejar de mover una, sin que se le caiga la otra. Entonces en ese sentido, el taller de arquitectura y el proyecto de arquitectura está siempre, digamos, un buen proyecto, para validar un proyecto, ¿no? En la actualidad, está siempre entre esa tensión, ¿no? Esa tensión, esa tríada, esa tensión, entre esos tres elementos, ¿no? A ver, eso se da, por ejemplo, y le ha pasado a los grandes maestros, le ha pasado a la ecuroposía, le ha pasado, ¿no? Entre la idea, fuerza, que él quiere imponer, y cuando dialoga, ya sea con el entorno o con el programa o con los requerimientos del comitente, esa idea entra en crisis y al mismo tiempo esa interpretación que hace del tema no fue correcta o no fue correcta, ¿no? Entonces, ese punto que tiene que ver en el proyecto un poco, la idea es de qué manera uno puede, dentro de la enseñanza del proyecto puede llevarlo a cabo o lo puede sistematizar, ¿no? La idea es lo que estamos planteando acá es como un camino abierto a sistematizar ese tema. Y por el otro lado, yo creo que esto también atañe a la enseñanza de cualquier profesión y de cualquier carrera, cualquiera de las 17 carreras que tiene la universidad, que uno siempre se está por eso decíamos otra líada secundaria ahora entre el violeta, el verde y el naranja que en realidad uno está siempre cuando toca la disciplina, toca la arquitectura, toca el diseño, toca la medicina, cualquier disciplina, ¿no? la tiene que definir, la tiene que actualizar y eso lo vimos bastante claramente al principio de la charla de Fernando Aliata, ¿no? Cuando tocás la disciplina, esa disciplina sin no haber dudas mueve la manera de cómo se enseña y también mueve la profesión y al mismo tiempo puede pasar que yo me paro en la profesión con los cambios que se dan en la manera de producir arquitectura, de producir un objeto y cuando me paro en los cambios en la manera de ejercer la profesión tengo que volver a que tengo que replantear la manera de hacer la y también esto me va a causar carajo. Estos seis conceptos, seis categorías que son son un poco las que vamos a tratar de llevar adelante un poco en toda reflexión. Yo hace como tres, cuatro años que en el curso de ingreso a los estudiantes un poco empiezo con esto el tema, ¿no? Que va a pasar de lo que decimos de la vocación a la profesión, ¿no? Y de qué manera la profesión de arquitecto o cualquier otra profesión que uno ejerza siempre está en relación con esto, ¿no? Siempre está involucrándose sobre todo nosotros estamos en la enseñanza y en la en ejercicio de la profesión y todas estas carreras de grado que se van interaccionando unos a los y esta tríada ahí la mezclamos también para darle un poco más de complejidad en una tríada aristotélica, que todo se da en un espacio y un tiempo una acción que se da en un espacio y en un tiempo determinado entonces que lo tengo que contextualizar y lo tengo que dar complejidad sin lugar a dudas se ha avanzado mucho en lo en lo que uno puede hablar el pensamiento complejo hablando de Eddard Morin o hablando de Castoriadis o sea ya la complejidad que supera en cierta manera la complejidad de lo que es un mero causa y efecto de lo que es hacer un mero dibujo ahora vamos a pasar a una primera parte donde yo voy a hacer una reflexión que después ustedes seguramente en la clase que viene cuando escuchen a Milo César van a encontrar también una lectura parecida pero voy a hacer una reflexión ahora en esta primera serie en esta primera parte antes le voy a leer un texto de Ernesto Sábar que me parece fundante para esto que queremos demostrar a ver esta esta dialéctica esta hermenéutica y esta idea clara y distinta a ver cómo también podemos verla reflejada en la producción del arquitecto pero antes le quería leer una frase de Ernesto Sábar que está en un libro Apologías y Rechazos yo creo que es un libro interesante él realmente cuando yo creo que está pensando en Leonardo da Vinci y está pensando que se hace en él también y creo que Apologías y Rechazos habla de esto de esto de esta manera de llegar al conocimiento a partir de producir algo de producir un objeto dice Ernesto Sábar que dice el ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención debe tener libertad para opinar para equivocarse para rectificarse para ensayar métodos y caminos etimológicamente educar significa desarrollar llevar hacia afuera lo que aún está en germen realizar lo que sólo existe en potencia esta labor de partero del conocimiento pocas veces se lleva a cabo y es el centro de todos los males de cualquier sistema educativo ahí vamos a volver sobre esta idea de partero del conocimiento de esta idea de generar esto decíamos hoy en el caso nuestro el conocimiento es cuando se genera en el caso de dibujo cuando se genera un proyecto cuando se genera una se produce un elemento y vamos a volver con esta idea de partero del conocimiento cuando cuando un poco reflexionemos sobre la la dialéctica de Sócrates la manera que él tenía de llegar al conocimiento a partir de una serie de preguntas y el alumbramiento a partir del conocimiento vamos a hablar de un grupo de profesores y arquitectos que conformaron una 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 base teórica de nuestra facultad bastante interesante que conformaron la un poco el germen de lo que hoy en nuestra facultad son los talleres verticales en el caso de Marcos Vinograd y en el caso de Soto y vamos a tomar unos unas obras que hicieron que son las son las hosterías que hicieron en misiones tanto Soto y Rivarola como Marcos Vinograd en Dorado con Buccio bueno y lo que uno lo que uno ve con estas con estas obras es la manera dialéctica de generar el proyecto tanto Marcos Vinograd como Soto son arquitectos con una base teórica en la dialéctica materialista son marxistas y han aplicado digamos al proyecto de arquitectura esa idea de dialéctica entonces cuando uno uno pregunta a partir de de lo que el edificio y el tema puede ser en cierta manera empieza a transformar y el producto de esta arquitectura sin duda es un producto en donde empieza a tener influencias donde aparece la historia la historia del lugar los materiales en los que yo puedo construir en misiones como estoy con madera los techos de chapa que tienen que ver un poco con el clima empieza a aparecer una una planta de arquitectura no cerrada no es una idea o sea el proyecto dialéctico el proyecto de arquitectura dialéctico es un proyecto abierto un proyecto que es una forma en donde como vemos en las hosterías una forma abierta tiene que ver con un sistema pero que tampoco el sistema está metido dentro de una ley geométrica entonces empieza a aparecer esta dinámica esta pregunta el tema que se refiere al tema tiene que ver con el material tiene que ver con el uso tiene que ver con lo que esa obra de arquitectura puede y quiere construir y quiere dialogar con el entorno entonces por supuesto que acá hay interpretación del lugar hay interpretación del tema y también hay idea clara y distinta está la geometría están los cuadrados pero uno puede llevar es decir bueno es un modo dialéctico de proyectar y es un modo dialéctico de producir una obra de arquitectura no es cerrada no es una idea cerrada porque fíjense que esta es la hostelería de Marcos de Norán en el Dorado aparece este elemento se mimetiza con el paisaje y la misma planta de arquitectura es un sistema abierto o sea que yo puedo agregar este edificio puede crecer hacia acá puede crecer hacia acá puede crecer hacia otro lado empieza a aparecer un germen y una continuidad que como es la historia como es la sociedad el arquitecto llega a este punto y entiende que hay una tradición que hay materiales del lugar que hay una tradición constructiva y esta modernidad se va se va acomodando va entendiendo ese devenir y eso vamos a ver que en cierta manera tiene que ver también con una postura tiene que ver con con cómo se enseñaba en ese momento los fundadores todos arquitectos tanto Marcos Binograd como Soto también después vamos a hablar de Bill un poco fueron también los ideólogos de lo que hoy es la facultad nuestra talleres verticales la integración entre áreas entre años y en cierta manera el arquitecto cuando esta es una foto de sacada de hoy en día de la Osteria del Automobile Club o sea el arquitecto en cierta manera está como interactuando con una cultura del lugar con una cultura diríamos hasta popular que puede llegar a ser para llegar a ser la obra de arquitectura otra obra de arquitectura y otro arquitecto Juan O'Gorman de arquitecto mexicano cuando produce esta obra maestra que son las casitas para Diego Rivera y Frida Kahlo sin lugar a dudas está estableciendo un diálogo bueno en este caso sin lugar a dudas ha establecido un diálogo enorme con el comitente porque además él le vende terreno vivía al lado y su estudio está al lado de los estudios de Frida Kahlo y Diego Rivera pero establece esta instancia que un proyecto de arquitectura como origen tiene es el diálogo con el comitente el diálogo con las necesidades y en este caso O'Gorman establece también un diálogo con la arquitectura de Le Corrupcie está acá y al mismo tiempo establece un diálogo con la cultura mexicana entonces la producción de ese objeto uno podría decir bueno para esta época y casi simultáneamente Le Corrupcie tira idea pura cuando Le Corrupcie tira la casa como máquina de evitar uno podría comparar y decir bueno la casa para el pintor o ser fan es uno la podría caracterizar como una idea pura clara y distinta la máquina de evitar salió se le ocurrió a Le Corrupcie y la impone ahora O'Gorman es mucho más dialéctico quizás por su formación también por estar viviendo en México por haber estado tan incorporado también a la producción mexicana empieza a incorporar al proyecto dentro de esta complejidad que tiene la arquitectura y que dice bueno sí es una planta moderna nadie duda que la planta de las casas es un cuadrado con una geometría que tiene que ver con como uno decía con hasta un neoplatonismo en la producción de la arquitectura pero al mismo tiempo nadie duda que estos colores son los colores de la arquitectura colonial mexicana son esos colores que salen con estos tipos de texturas y que estas casas tienen esta tecnología una tecnología apropiada está construido con elementos ladrillos huecos y que son del lugar y que además tiene la dialéctica con los comitentes que Frida Kahlo y Diego Rivera con lo cual si Diego Rivera Juan O'Gorman hubiera pensado él su idea y lo hubiera impuesto si no hubiera ese producto hubiera sido diferente hubiera llegado a ser quizás una máquina de habitar o una o un prisma blanco al estilo Le Coruncie que era donde él en ese momento se encontraba en esa en esa línea cuando uno analiza digamos la otra corriente de que uno entiende a la producción de la arquitectura o la producción de una idea y que esto está muy en boga en este momento uno puede decir que la hermenéutica no la dialéctica o no la idea clara y distinta es la manera de producir arquitectura de los últimos 20 o 30 años que es pensar retóricamente y eso hay muchas cosas escritas desde Moneo Moneo es un arquitecto español que por ejemplo tiene que hacer dos salas un poco lo digo para Sebastián y Juan que vienen de otro campo Moneo que es un gran arquitecto pero tiene que hacer dos salas de de óperas en San Sebastián y bueno y él dice que son como dos rocas que llegan al mar empezar a trabajar entrar al problema por la metáfora inclusive metáforas traídas con retórica traídas de otros elementos que no son del arquitecturo entonces por ejemplo Corlindo Testa es como como artista él continuamente trae metáforas que vienen de otros campos y la meten a la arquitectura fíjense que es diferente entrar por la dialéctica el diálogo entre el tema el programa qué puedo construir qué quiere el comitente de de repente entrar desde una interpretación desde una una presunción una retórica que dice bueno yo tengo que construir el mar del plata entonces me inspiro en las olas del mar entonces el proyecto de Corlindo Testa de la perla él se inspira en unas olas del mar inclusive el dibujo de Corlindo es menos rigido que esto porque después cuando lo tienen que construir y pasa esto a mí me parece que pasa esto que cuando que no se no viene de la arquitectura entonces cuando tiene que construir las olas este dibujo era fabuloso pero cuando se tiene que construir las olas se transforma en una especie de de un pliego recto pero es es parte de esa de esa de esa llegada al al proyecto por ejemplo en un momento Corlindo Testa estaba muy muy entusiasmado también con el tema de la forma de los animales entonces esta biblioteca que tiene que hacer para la pampa está como inspirada en una mulita en el corte de una mulita en el corte de un como si fue una caparazón es posible entonces traer retóricamente traer elementos que no vienen de la de la arquitectura por ejemplo la ballena azul en el caso del edificio del bicentenario o o o que se se pierdan en una nube o en el ADN o sea traer de de otros elementos que ha pasado en la en la historia del arte no ha pasado durante el renacimiento cuando traen de la poesía o traen del mito de la leyenda bueno es todo interpretamos ahora tiene que ver un poco cuál es la lectura que se hace de la obra y el tema y el programa y seguramente hay temas y programas y situaciones y arquitectos que son más hermenéuticos que son más retóricos que otros temas y el y el otro punto que me parece que es fundante en la concepción de la de la producción de arquitectura no es el concepto de idea en este caso voy a hablar después vamos a ir desarrollando un poquito más más en profundidad por supuesto que idea es está en todos lados pero yo me respiro a la idea en el sentido más platónico no es el sentido que la idea surge como una entidad diferente como una entidad que surge nueva que no tiene traducción no tiene tradición que surge en el sentido de invento una idea clara y distinta que siempre en la arquitectura aparece en algún momento por más que uno tenga lo más hermenéutico que sea lo más hermenéutico que sea siempre la idea y el estudiante en un momento que surge siempre hay algo que es nuevo que de alguna manera uno tiende a que surja a que nazca por eso la idea la idea la idea de que decía Sábato de ser partero del conocimiento o sea cómo uno ayuda a que esa idea nazca que esa idea surja y que a veces es muy diferente muy clara cuando aparecen cosas innovadoras a ver cuando uno analiza los laboratorios Richard de Kahn y es este aparato que hace Kahn este cuadrado premoldeado que de repente no tiene columnas en la punta y al mismo tiempo lo resuelve una serie de módulos que se van encastrando y genera este tipo de espacio sin lugar a dudas no hay tradición no es dialéctico con nada es una runtura es nuevo surge en un momento surge es un invento es una creatividad pura uno puede decir bueno cómo se le ocurrió bueno tiene una geometría base tiene la ley del cuadrado pero aparece de repente en la arquitectura aparece esto como un elemento nuevo innovador cuando aparece es otro arquitecto argentino catalano esta casa lamentablemente está demolida aparece esta idea esta casa aparece un cuadrado por acá ese cuadrado tiene estos dos puntos de apoyo que tiene este punto y al mismo tiempo trabaja con este cuadrado que se envuelve con un pañuelo y tiene como dos catenarias una es como una una bóveda y la otra es como una catenaria una bóveda y una catenaria como una silla de montar en algún punto y esto es el techo de la casa entonces eso es innovación pura es una idea clara y distinta que tiene que ver con una forma tiene que ver con un sustento por lo general en arquitectura cuando aparecen estas ideas son muy fuertes y son en cierta manera son poco dialécticas o sea yo a esta forma no le puedo agregar algo más es así es una forma cerrada o sea a ver yo no sé no entendí bien por qué se demorió esa casa pero quizás no puede ser diferente no le puedo agregar nada no es como una obra cerrada la idea cuando cierra en su totalidad es se transforma en dogma es imposible de poder modificarlo el otro día contaba ¿se acuerdan que que Aspiassus les contó mostró el aeropuerto de Gnoli en Carrasco en Montevideo ¿se acuerdan que que es que era una idea con una ala ¿no? que apoyaba de un punto al otro ese pasa un caso así ¿no? es una idea clara es una ala ahora ha sido muy criticado porque dice no hay aeropuerto no hay proyecto de aeropuerto en el mundo que no tenga que pensar que tenga que tener crecimiento no hay edificio de aeropuerto que no pueda tener crecimiento ¿no? tiene que ser un aeropuerto tiene que ser mucho más dialéctico puedo ser hermenéutico en el sentido puedo interpretar la ala el ala del avión que vuela pero no puedo tener una forma cerrada porque no no sirve ¿no? esa tentación a lo absoluto que tiene el arquitecto cuando se se apoya en una idea cerrada en una idea clara y distinta ¿no? llega un monumento está bien es otro tipo de arquitectura y a veces es posible pero no hay de entender y y Vicente Krause que después vamos a retomar un poco sobre algunas 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 ideas de él Vicente Krause para el que no lo conoce es un profesor ha sido profesor de la facultad además de arquitecto un excelente artista plástico y le hace la casa a este pintor a Paternostro ¿no? que está acá en Puente de Venecia y a ver la casa que que le hace Vicente a Paternostro si bien uno puede decir que está inspirada en la forma del terreno ¿no? que toma la forma del terreno es esta es una idea es una idea nueva ¿no? no hay un antecedente como uno puede decir alguna casa con patio ¿no? o alguna casa cerizo donde yo tomo tomo parto de una idea parte de una tradición interpreto ¿no? la vieja como hace el Borucía en algunos casos ¿no? la vieja la vieja ovia catalana para hacer una casa no, acá hay invención pura es idea clara y distinta es invención pura ¿eh? solamente Vicente sabe de dónde partió ¿no? para llegar a esta forma ¿no? y bueno y ahí un poco a lo que iba ¿no? es cuando uno convive con estos tres con estos tres elementos ¿no? para conformar cualquier proyecto convive ¿no? esto idea clara y distinta creación pura la dialéctica porque los proyectos siempre tienen que dialogar y estar insertos en un tiempo un espacio y un requerimiento ¿no? y una interpretación ¿no? a ver Marco Vinogral decía que los equívocos en arquitectura y en muchas cosas no es que uno esté esté errado sino que uno decía él que es la falta de equilibrio en optar por un tema y el otro ¿no? si yo hago creo que hoy en día una obra o una enseñanza ¿no? como vemos a veces que se apoya solamente la retórica o se apoya solamente la interpretación subjetiva del tema ¿no? estaríamos llegando al al equívoco hermenéutico por decir algo ¿no? si uno se queda solamente en el programa en el tema que ha pasado muchísimo en muchos talleres diríamos de mucha dinámica social uno llegaría que con el programa simplemente con el tema estaría resolviendo el tema uno estaría llegando a una calidad de producto y el equívoco también de pura idea ¿no? estaría armando un objeto que es platónico ¿no? o que es la ciudad ideal o que es un edificio que al final cuando se termina se usa y a los diez años termina obsoleto porque no fue entendido de acuerdo a sus requerimientos no fue entendido de acuerdo a sus a sus condicionamientos en esta tercera parte ¿no? vamos a vamos a ir un poco a la historia y vamos a ver a reflexionar sobre estos estos tres conceptos y vamos a empezar también un otro se va se va como como en la clase otro de los elementos que a nosotros los arquitectos nos importa mucho con mucho y con mucho orgullo lo tomamos que es es pensar un poco como los espacios urbanos también en cierta manera fueron influyendo y fueron cambiando en la en la historia del pensamiento en la historia de la enseñanza en la historia de la de la filosofía en general si uno quiere quiere empezar a a pensar ¿no? entonces a ver cuando uno cuando uno empieza a pensar hubiera hubiera parecido un Sócrates ¿no? estableciendo esas primeras preguntas esa dialéctica en un espacio si no hubiera existido el Ágora como espacio público si no hubiera existido la Estoa edificio abierto a la ciudad a la democracia ¿no? o sea entonces ahí un poco a lo que vamos nosotros como arquitectos y un poco en esta en este seminario también en entrar en un camino que se va a empalmar que tiene que ver un poco la enseñanza de la arquitectura la enseñanza de cualquier disciplina y los espacios que van acompañando a esa producción de conocimiento ¿no? sin lugar a dudas el primer espacio en donde Sócrates empezó a reflexionar ¿no? prácticamente empezó generó se genera la filosofía se genera ese debate ¿no? entre el el diálogo ¿no? donde Sócrates se paraba en el Ágora se paraba debajo de la Escuela y empezaba a preguntar ¿no? ¿no? que es la virtud ¿no? que es el amor ¿no? que 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 significan las cosas ¿no? y a partir de una serie de preguntas ¿no? entonces esa famosa pregunta ¿no? cuando le pregunta a un esclavo ¿cómo es el teorema de Pitágora? el esclavo le dice ¿ustedes saben? le pregunta a un esclavo ¿cómo es el teorema de Pitágora? y él dice que sí más o menos lo dibuja y dice no no es así bueno a partir de que una serie de preguntas y que además es que el esclavo sea consciente de que no sabía el teorema de Pitágora lo va orientando una serie de preguntas hasta que surge la el teorema a partir de esa de ese deseo de aprender entonces esa idea que tiene que ver la primer dialéctica la la mayéutica tiene que ver con esta idea del espacio abierto el espacio urbano ahora sin lugar a dudas cuando uno vuelve a la actualidad ¿no? y vuelve a esto que estamos viendo ahora estamos digamos saliendo nuevamente del espacio de las aulas para poder enseñar o para poder llegar a través de internet a través de otros elementos uno en realidad está volviendo a la a la vieja a la vieja usanza ¿no? de estar enseñando o estar generando conocimiento ¿no? dentro de un espacio urbano de un espacio abierto ¿no? entonces el agora ¿no? con sus edificios y con estos edificios abiertos es también una especie de escuela al aire libre ¿no? entonces esta primera idea ¿no? que tiene que ver un poco con la idea eléctrica ¿no? tiene que ver eso ¿no? tiene que ver con que entre dos personas puede ser un profesor puede ser un estudiante puede ser entre los dos estudiantes a partir de una serie de preguntas ¿no? ir orientando ¿no? ir orientando ¿no? no cualquier pregunta unas preguntas dirigidas ¿no? y ir logrando ir teniendo la paciencia ¿no? como decía Sábato para que el estudiante no llegue por sí mismo ¿no? no llegue por el conocimiento dado y esa manera de hacer que el estudiante descubra el conocimiento es a partir de según Sócrates a partir de la dialéctica a partir de las preguntas a partir de una pregunta donde el alumno dice pasa en el taller de arquitectura y dice ay sí es cierto me preguntó por dónde por dónde entro en la planta baja de la de la de la vivienda o del edificio y ahí me di cuenta que tengo dos dos entradas que no está clara la entrada del edificio es una cosa muy sencilla que pasa en el taller de arquitectura ahora cuando el estudiante cuando el docente le hace la pregunta ¿no? ¿por dónde entras? estoy diciendo una cosa muy burla ¿no? ¿cómo se sostiene este edificio? y el estudiante evidentemente se pregunta y dice ah sí evidentemente no no lo vi eso entonces ahí donde Sócrates dice bueno cuando el estudiante se da cuenta de que entiende de que a partir de la pregunta entiende que no lo tiene eso que eso no lo es es donde se produce ese proceso de alumbramiento él es consciente que el proyecto no tiene claro el acceso a partir de eso de saber que no se sabe entonces ahí es donde a partir de esa pregunta y sin necesidad de meterle el lápiz ¿no? como es algún docente muy apurado que quiere resolver el tema y dice mira te conviene entrar por acá ¿cómo evitar eso? ¿no? ¿cómo tener la paciencia para pensar que el estudiante descubrió él por dónde tiene que estar la puerta de entrada a ese edificio o darse cuenta que tiene dos núcleos de circulación y con uno la descansamos ¿no? bueno yo creo que ese es un tema muy 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 difícil de 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 enseñar ¿no? que es práctica pura del taller por eso me parece que este tema de la de la dialéctica traído de vuelta a los talleres de la arquitectura tiene que ver en ese sentido ¿no? tenerla tenerla la la paciencia hay dos grandes pensadores que utilizan la mayéutica ¿no? Paulo Freire que es este pedagogo bonacilero ¿no? que él habla de una de un diálogo ¿no? de un diálogo de dos personas de un diálogo de dos personas donde el mundo es el que genera y Rodolfo Mondolfo es un filósofo italiano también ¿no? que entiende ¿no? inclusive es un marxista que entiende ¿no? a la dialéctica socrática o a la vieja dialéctica como parte de lo que va a ser la dialéctica material ¿no? un poco uno puede hablar un montón de esto y puede generar un montón de filosofía cuando Sócrates hablaba y hacía estas preguntas había uno al lado uno que anotaba había uno al lado que anotaba que era Platón que era un discípulo ¿no? hay muchísimos de los diálogos de Platón que se llama el banquete de Platón es un diálogo donde está Sócrates hablando sobre el amor pero Sócrates es Sócrates Platón inventa inventa el concepto de ideas ¿no? se tematiza de ideas ¿no? a partir de eso se da en Grecia se da ese paso del mito al lobo ¿no? cuando se da el paso de la mitología al lobo eso lo hace Parménides lo hace Heráclito pero bueno se da en el periodo este ¿no? de este periodo brillante de la historia de la humanidad ¿no? uno se va con una cadena ¿y Platón qué dice? ¿no? con este con el famoso mito de la de la caberna dice hay un mundo que no es el que nosotros estamos que hay que hacerlo es el mundo de las ideas que va a ser siempre superior a la realidad física al mundo que está ¿no? o sea en cierta manera está diciendo el hombre es un ser que proyecta o sea el hombre no existe la existencia del hombre sino está proyectándose proyectando y cambiando ¿no? lamentablemente es así llegó como especie humana está innato en el hombre lo sistematiza ¿no? Platón nos está tirando y decir bueno hay un mundo diferente en el mundo de las ideas que es diferente y es superior además ¿no? ya sea para bien o para mal ¿no? pero nosotros nuestra base por lo menos de nuestra formación viene de esto porque para algo Platón ¿no? al ver que no puede seguir en la calle enseñando como Sócrates en el espacio urbano ¿no? algunos dicen que eso fue la ruptura y fue el mal de toda la formación que después hemos recibido cuando sale del espacio del agora la enseñanza y se mete ¿no? adentro de lo que él funda que va a ser la academia la academia es la primera escuela por eso se llama academia que funda Platón ¿no? y se cierra y empiezan a pensar un mundo mejor ¿no? digo para bien o para mal pero empiezan a pensar en abstracto ¿no? que hay un mundo diferente al que existe que es superior que es parte del interés ¿no? entonces la la idea ¿no? es superior a lo no el pensamiento ¿no? la idea racional la inteligencia lo que es el pensamiento científico ¿no? es superior a la creencia al mito ¿no? a la imaginación a la creencia ¿no? a los sentimientos ¿no? entonces aparece esta idea de poder pensar un mundo diferente ¿no? empieza Platón piensa la ¿no? en la república empieza una sociedad nueva de cero ¿no? empieza después implica pensar una sociedad nueva ¿no? una sociedad ideal ¿no? según Karl Popper es el origen ¿no? de todos los de todas las tiranías ¿no? o de todos los movimientos autoritarios ¿no? porque es eso yo pienso la idea en un grupo de élite y después trato de imponer esa idea al resto de la gente luego pasa en un proyecto ¿no? pienso esa forma ¿no? de alguna manera esa forma la trato después de acomodar la realidad estamos yendo a un extremo de esa manera de ese modo de pensar ahora Platón dice esto ¿no? que la idea es la realidad ¿no? eso después en filosofía vamos a tener todos los idealistas que la verdad está en lo real su discípulo que es Aristóteles ¿no? que también un poco desarrolla después la hermenéutica de cierta manera le agrega otro elemento que para nosotros es que es muy para los diseñadores para los que estamos trabajando a la idea abstracta ¿no? la idea platónica ¿no? de cierta manera que plantea el maestro Platón Aristóteles le agrega el concepto de forma ¿no? dice no cuando yo digo la idea de ciudad la ciudad ideal es una forma ¿no? cuando digo la idea de silla no yo estoy pensando una forma de silla ¿no? y bueno y eso después a nosotros nos va a ser muy útil y un poco no sé si se acuerdan ustedes cuando 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 Aliata les contaba el partido el partido ¿no? o sea es una idea ya con una preforma ¿no? Kant habla también en forma y diseño habla de forma con idea y es la idea que yo tengo de las cosas ¿no? en ese sentido Aristóteles es un poco que baja a la tierra esa idea esa idea abstracta de una forma con lo cual en cierta manera él después desarrolla el concepto de amenéutica y porque en realidad lo que está diciendo Aristóteles es ojo las ideas tal cual las piensa Platón no existen es una ilusión porque siempre cualquier idea está interpretada por alguien o sea siempre hay alguien que la ve de alguna manera ¿no? la hermenéutica esa teoría de la interpretación hace que esa idea en realidad puede ser dogma puede ser abstracta pero siempre hay alguien que la interpreta ¿no? entonces esto a ver entonces esto ¿cómo se resuelve? y se resuelve a partir de la academia a partir de que tiene el poder menos de imponer una idea ¿no? para que se cierre ¿no? y se transforme en un dogma se transforme en un en un tratado ¿no? en una cosa que se repite lo que le agrega Aristóteles que es muy importante también el concepto de de idea es el concepto del tiempo a ver está bien las ideas son claras y distintas las ideas son son estáticas en el caso de Platón pero según Aristóteles las ideas ¿no? tienen un tiempo ¿no? y van cambiando ¿no? el acto ¿no? la impotencia es una cosa y el acto ¿no? el tiempo el motor ¿no? como el origen de la transformación entonces las ideas en cierta manera son se producen y se van cambiando ¿no? y en ese en ese sentido ¿no? lo que lo que lo que transforma ¿no? es una idea quieta ¿no? en una en una forma que se va que se va cambiando y se va moviendo lo que lo que pasa y los espacios ¿no? en donde se desarrolla esta esta idea de Aristóteles ¿no? que es un poco como que baja a tierra ¿no? la idea abstracta de de Platón ¿no? se transforma en lo que va a ser el liceo ¿no? entonces el liceo es una es un edificio que es una antigua palestra ¿no? es un antiguo claustro central un gimnasio ¿no? en donde el liceo es donde se se enseñaba Aristóteles ¿no? esta 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 idea por eso hoy cuando uno cuando uno analiza ¿no? en la en la actualidad ¿no? quedó en la formación de decir bueno la academia ¿no? es lo académico ¿no? de lo que está establecido ¿no? es la idea clara y distinta que es muy difícil después ¿no? se decía lo que decía Aliata está validada por los paradigmas ¿no? y cuando uno habla del liceo ¿no? de los liceos ¿no? tiene que ver algo con lo técnico ¿no? con lo que produce y lo que se produce con el taller ¿no? con lo que tiene más de cambio y de producción en la en lo fenomenológico ¿no? por eso que Aristóteles lo baja a tierra ¿no? se transforma la idea en forma ¿no? se transforma la idea en una forma y en ese sentido ¿no? baja también ¿no? el concepto de la política ¿no? el famoso libro de él sobre la política está hablando de esa interacción ¿no? del ser el ser el ser humano con un animal político ¿no? en cierta manera está está cerrando esta triada que yo decía que es tan importante ¿no? que tomamos ¿no? la dialéctica la idea clara y distinta ¿no? y la hermenéutica como interpretación ¿no? obviamente todo nuestro pensamiento occidental todo lo que como están formadas las materias como están formadas las profesiones surgen del germen de estas estas tres de estas tres ideas ¿no? que después de la base va a ser la base de casi toda la filosofía por ejemplo ¿qué sé yo? Gadamer o Heidegger o Nietzsche retoman de vuelta la hermenéutica de Aristóteles ¿no? para darle una vuelta a la a la modernidad a ver uno puede ahora analizando el campo de en realidad la arquitectura y uno se queda en esta idea clara y distinta de Platón va a encontrar que en el reacimiento aparece nuevamente el neoplatonismo ¿no? con Miguel Ángel ¿no? la idea la idea fuerte ¿no? la arquitectura toma nuevamente una idea uno puede después volver a retomar en el neoclasicismo ¿no? y con Hegel con la dialéctica idealista de Hegel también a retomar esta idea en clave moderna la fuerza de la idea en clave moderna y sin lugar a dudas cuando uno vuelve a la modernidad ¿no? y encuentra un lecoruncie o encuentra el primer lecoruncie empieza de vuelta esa idea fuerte ¿no? o sea que es muy difícil en algunas obras de la modernidad poder ¿no? hacerlas trabajar dialécticamente o poder hacerlas trabajar de manera hermenéutica yo creo que recién se va a romper esta tríada ¿no? va a ser después quizás con la posmodernidad o con después de la segunda guerra mundial a fines del siglo XX ¿no? vamos a poder volver ya que se vuelve a volver a ver el mito se vuelve a volver a ver lo fantástico ¿no? el otro tema otro tema que también es un invento buenísimo de la filosofía y que tiene que ver cuando se acuerdan cuando en realidad estaba bueno de repente en el siglo XIX descubrieron nuevos monumentos ¿no? y descubrieron aparece yo creo que aparece un un texto de 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 Nietzsche ¿no? que si no lo veo es un texto clave que va a inspirar después a Freud también y es esa lectura que hace que hace Nietzsche en la en esa síntesis de la cultura occidental ¿no? a partir de esa él dice que la cultura occidental ¿no? es una dialéctica ¿no? es una tensión una pelea ¿no? entre poder ¿no? entre lo apodinio y tiene que ver lo apodinio con el teatro con la música con el mito con el descontrol que también tiene que ver con el paisaje con el campo ¿no? con lo desenfrenado con la primavera con el mito de Baco bueno y también en arquitectura tiene que ver con el tipo de arquitectura que en un momento decíamos orgánica que se moldea el terreno tiene que ver con un sitio y Nietzsche dice Dionisio se pelea con Apolo ¿no? y Apolo representa la la estructura la métrica la matemática ¿no? el sistema lo sistemático ¿no? la construcción en realidad tal cual nosotros entendemos a la arquitectura ¿no? digamos el Partenón es un poco el ejemplo entonces un poco esa también esa teoría ¿no? que al principio quizás a partir de Platón y a partir de la academia toda la enseñanza ha generado siempre en lo apodinio siempre la academia ha sido desde el punto de vista de la matemática de la ciencia de lo que tiene que ser verificable ¿no? tiene que ser visible tiene que ser verificable de manera material de manera científica y ha dejado de lado y ha incorporado a lo que es ¿no? lo que son las partes más más difíciles de conceptualizar que tiene que ver con la parte simbólica alegórica y los mitos y los significados ¿no? vamos a ver después cómo aparece toda esta parte llevada adelante por el cristianismo ¿no? lo fantasioso lo mitológico ¿no? los mitos metidos este texto de Freud ¿no? que es el magistrado de la cultura ¿no? sin lograr a dudas Freud tomado también en Nietzsche y tiene que ver esto con lo que vamos a avanzar sobre el proceso de enseñanza ¿no? que si uno que tiene que ver con lo con lo digamos la enajenación un poco de la sociedad occidental ¿no? a partir de desconocer vamos a tener como una válvula de escape ¿no? sobre todo el tema de la formación y la enseñanza lo lúdico lo juego lo imprevisto ¿no? lo aleatorio que tiene que ver con esta idea del mitos según Nietzsche la cultura griega entró en crisis y ya estaba en decadencia cuando dejó el mito ¿no? y empezó a pensar que todo tiene que ser medible todo tiene que ser verificable todo tiene que ser matemáticamente construido ¿no? entonces un poco ahí es donde entra la crisis y un poco a lo que traemos también el tema pero me parece que el reconocer digamos la condición actual ¿no? como dice Castoriadis ¿no? la ventana al caos ¿no? el magma entre la lucha entre los homicidios que yo creo que está la clave también para poder producir poder entender un poco esta esta manera que uno está enseñando ¿no? y está produciendo conocimiento produciendo objetos que no que todavía no existen y un poco volviendo hacia esta idea ¿no? sin lugar a dudas cuando uno trae el del 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 la historia de la del 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 sin lugar a dudas este concepto que lo explicó muy bien Fernando Aliata cuando empezó con los paradigmas cuando empezó que hay un paradigma que ese paradigma lo único que hace muchas veces la cultura es acentuarlo o trabajar sobre esa base que es un poco lo que ha pasado en la cultura occidental en la cultura arquitectónica a partir del del paradigma del del de esta tipología que ha servido fíjense que prácticamente la tipología templaria la tipología de Partenón la tipología de estudia de este edificio prácticamente ha sido un continuo hasta el neoclasicismo entonces esa idea de que hay un 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 arquetipo ideal que ya está que forma esa idea y que lo que uno hace es ir verificando ir mejorando ese modelo o ese arquetipo de esa realidad que eso se va a romper en cierta manera con las vanguardias pero en realidad se rompe en cierta manera para reemplazarlo por otra por otra idea de arquetipo por otra idea de por un lado es interesante lo que Taleb en el cisne negro este libro aparecido en 2007 que dice el impacto es altamente improbable y este filósofo matemático Taleb critica enormemente dice como puede pensarse que uno pueda pensarse una idea cerrada en todas las ramas en la cultura en la economía platónico una idea cerrada sin que esa idea pueda tener ni siquiera un plan B o una alternativa ante el impacto del inesperado o él dice esa poca capacidad del pensamiento platónico el pensamiento a partir de ideas cerradas a partir de diagramas diagramas que siempre son verificables a partir de lo imprevisto entonces un poco está abriendo una epistemología del incierto y que nosotros no estamos formados o no estamos formando a gente para convivir con el incierto porque tenemos justamente esta tradición vinimos con una tradición cultural una tradición de la enseñanza en donde uno lo único que se anima a hacer es ir mejorando o ir cambiando o ir actualizando podríamos decir el modelo una serie de actualizaciones el renacimiento después el narcisismo después la modernidad pero esa incapacidad en el sistema de formación para pensar lo imprevisto entonces dice Taleb bueno estos pensamientos es una construcción lineal dice la construcción de ingenieros típica construcción de ingenieros ¿no? de ingenieros produce de cero y diseña una construcción ahora ¿y cómo esa construcción mental se acomoda a un imprevisto? ¿cómo se acomoda a no? por ejemplo a Pedro Benoit no se imaginó nunca ¿no? que iba a ocurrir la inundación del del 2 de abril ni siquiera nadie se imaginó o sea ¿cómo la estructura esta dogmática que uno viene se cierra y no puede abrirse a otras nuevas variedades ¿no? entonces aparece ¿no? una una tradición ¿no? que tiene que ver con con ir mejorando o sea ir generando innovación sin lugar a dudas ¿no? Schinkel amigo de Hegel cuando produce el museo el museo de Atkins el museo de Berlín sin lugar a dudas él va reinterpretando ese tipo de lo que va modernizando de cierta manera ya fíjense que ya el templo ya no aparece en el frente ¿no? porque dice que diferente es el museo de Schinkel que el museo de la plata nuestro ¿no? la fachada templaria tenía que estar pero no deja de ser ¿no? en la en la lógica hegeliana también ¿no? de ir de ir mejorando la idea pero la idea e ir mejorándola pero no poniéndola nunca en crisis o formulando una nueva una nueva versión Mies van der Rohe ¿no? sigue apuesta más ¿no? le saca las columnas pone ¿no? ocho columnas ¿no? de tipo de modernidad o sea siguen estando en la lógica de la idea ¿no? de idea clara y distinta y esa idea que se va a ir mejorando ¿no? entonces en cierta manera no 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 están digamos abiertos a una a una a un posible cambio total total de paradigma ¿no? en cierta manera es el paradigma que se va actualizando mejorando en esa misma línea la modernidad o sea cuando uno analiza todos nuestros arquitectos modernos la modernidad clásica ¿no? llámense de Corbusier llámense Luis Can que llámense Aldo Rossi ¿no? siguen siendo reinterpretaciones en clave moderna pero de esa misma idea clara y distinta que hay que dejan partir sin lugar a duda cuando 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 a Le Corbusier dibuja el Partenón y compara el Partenón con los con los autos ¿no? y un poco dice bueno dice dice de Corbusier bueno un producto de selección era lo mejor que se podía hacer en esa época era la última tecnología que en esa época se podía armar imagínense ¿no? un edificio de una sofisticación enorme armado en talleres ¿no? por los escultores griegos en una cantera o sea en un taller ensamblado en parte como si estuvieran ensamblando un auto y armando un producto de selección impresionante y lo compara con los diferentes Partenones ¿no? el de Paestum el Cegnonte ¿no? el Nacional Arquitectura con los modelos de un auto es como si fuera un auto ensamblo las piezas entonces lo que en esa lógica de Corbusier es una lógica moderna una lógica platónica una lógica de idea la idea lo que hace es tan fuerte la idea original que lo que hace la idea es mejorando el modelo lo va haciendo cada vez más perfectible entonces ahí es donde él desencadena la de Corbusier la idea de la máquina de altar la idea de la suya ideal pero no deja de ser una idea que después se tiene que incorporar forzada en una realidad diríamos poco de aléctrica ¿no? ¿qué hace Kant también? Kant interpreta de manera más hermenéutica dice bueno para él el Partenón dice es un momento mágico en donde el muro desaparece y el muro se transforma en columna y entonces empieza a aparecer la luz dice que ese es el momento mágico de la arquitectura ¿no? después va a llegar la iglesia gótica en donde el muro se abre y empiezan a aparecer esto no es más muro son dos columnas y puedo tener un arquitectón y se dice que es el gran avance de la arquitectura pero también vuelve a las fuentes vuelve a esta a esta idea ¿no? de de decíamos de lo apolíneo de lo de lo misterioso y y Aldo Rossi ¿no? y Aldo Rossi entiende que este arquetipo ¿no? que esta idea de estoa que esta idea de repetición ¿no? es posible inclusive hasta moralizada de manera ética de manera moral ser repetida para la totalidad de la construcción de las obras de arquitectura ¿no? entonces y de cierta manera es cierto ¿no? porque la escoba puede llegar a ser un edificio de vivienda puede llegar y llega la idea de tipo ¿no? la idea de arquitecto la idea de que que la arquitectura también no es idea o sea la idea ya está lo que lo que hace el arquitecto es es acomodar y repetir de manera sistemática un un arquetipo que viene que está dado con esto en cierta manera lo que lo que está dando es esto ¿no? dentro del de nuestra formación yo diría extremadamente apolínea en nuestra facultad o o en ingeniería ¿no? todo lo que tiene que ser verificable es real ¿no? de cierta manera y entonces el uso de la matemática es y es y sigue siendo para la producción del arquitecto ¿no? lo apolíneo llevado a la máxima ¿no? aplicado la música aplicado los volúmenes ¿no? este es el este es el cálculo que hace Cristinos cuando tiene que construir el Partenón porque le piden que tiene que tener exactamente el doble de volumen del Partenón viejo ¿no? con lo cual tiene que tiene que hacer tiene que llegar a una abstracción enorme para para construir ese edificio se va a Egipto bueno busca una fórmula las matemáticas para ver para ver cuál es la medida que van a tener que generar todas las piezas ¿no? para que después cuando de ese producto ese volumen sea exactamente el doble del otro y esta idea es lo que uno dice es por eso que el Partenón es la herencia de este pensamiento platónico en donde no se puede mover una sola pieza ¿no? como se acuerdan cuando contaba Cariata lo de Albert ¿no? no se puede mover una sola pieza porque si yo muevo una pieza me pierde la unidad del todo ¿no? a eso es lo que yo hablo con la arquitectura tiene que tener idea pero cuando uno hoy en día uno se va hasta ese extremo ¿no? llega un poco lo que va a criticar de cierta manera la arquitectura de posguerra que es ese formalismo o esa o esa o esa vivía cerrada cerrada en sí misma por el otro lado decíamos que cuando Nietzsche abría el campo de la duda de decir bueno que en realidad la cultura griega no es solamente lo apolíneo no es solamente lo racional no es solamente lo que nos ha llegado a través de la filosofía a través de lo técnico ¿no? a través de la geometría de la matemática sino que también aparece lo mitológico ¿no? aparece también el concepto de teatro ¿no? empieza a aparecer también el concepto de 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 la actuación el concepto de cómo representar la fantasía ¿no? que también parte de la realidad y creo que en la pedagogía ¿no? también el este concepto de de actuar en cierta manera cuando uno está generando una especie de generando un conocimiento me parece que es una herramienta muy interesante decía Raúl Serrano que es un crítico de teatro ¿no? él hablaba de la pedagogía en general ¿no? pero él decía ¿no? que cualquier sistema pedagógico aislado del acto creativo ¿no? sería es como un error ¿no? como una didáctica estéril ¿no? sin expresión sin acto creativo sin expresión del cuerpo sin la interacción entre los sujetos acá es donde cuando vuelvo a esto que decíamos hoy el diálogo entre estudiante y estudiante el diálogo entre el tema del estudiante y el docente ¿no? el tema del cuerpo la postura la voluntad y bueno creo que de cierta manera es también un tema para ver y un tema para ver cómo se sigue estos sistemas virtuales ¿no? bueno esta lección de la parte mitológica de la parte del teatro me parece que también es parte del armado del aula ¿no? del armado del sistema pedagógico yo creo que sin lugar a dudas hay muchos arquitectos que han entendido esta la dinámica esta complejidad entre lo apolíneo y lo densíaco o entre esa forma del teatro que lo orgánico que lo que tiene que ver con el terreno que lo que tiene que ver con una forma orgánica que una forma no euclidiana y el sistema más apolíneo más recto más repetitivo no como ser Alvarado sino Alvarado uno analiza toda la obra de Alvarado tiene esa gran lectura en poder combinar fíjense lo que Alvarado hace y cómo entiende cómo uno puede decir que es dialéctica es hermenéutica y al mismo tiempo es idea clara y distinta esta obra por eso yo la ponía en los tres colores o sea cuando uno dice bueno cómo decir una obra de arquitectura de gran valor de esa validez es decir bueno cuando el arquitecto supo conciliar esa tríada esa complejidad de esa tríada porque el tipo tiene que hacer en Finlandia la sede del partido comunista en pleno conflicto imagínense Finlandia había salido la guerra históricamente con Rusia habían tenido un conflicto enorme con una tradición enorme de la cultura finlandesa en una tradición con ciertas formas con ciertos elementos y la casa de la cultura en sede del partido comunista finlandés tenía también lo que decíamos dialéctica porque era cómo interactuar un programa oficina del partido comunista aula un gran auditorio para eventos teatro los judiciáticos y los apolinos obras de teatro expresiones corporales y qué hace Alvarato bueno los hace jugar como contrarios los hace jugar como los contrapones nos trata de qué hubiera hecho diríamos hubiera hecho el neoclasicismo hubiera hecho Platón lo hubiera metido lo hubiera metido en una caja una forma y la forma hubiera hubiera resuelto el dogma lo hubiera metido en una forma juega con esa contradicción es una de las obras de arquitectura inclusive más más lindas y con más contenido y al mismo tiempo qué es lo que lo que lo une dialécticamente a esto son los contrarios que se unen dialécticamente y lo une el espacio público esta plaza lo une esta galería que es para que la gente no se moje imagínense que esto es el cinque y el filón estacionan acá y lo une un espacio un espacio público o sea juega con la contradicción le saca partido al elemento yo creo que que en cierta manera es un ejemplo es un ejemplo de haber entendido la tradición occidental y de haber logrado logrado meter en una obra este elemento en toda la obra de Albarato esta está la escuela técnica la famosa escuela técnica una escuela industrial también en donde tiene todo un sistema de aulas que fue una grilla que se va repitiendo y de repente donde tiene que llegar al salón de auditorio al salón de actos y el lugar de reunión el lugar geométricamente hablando surge con esta nueva forma y además esta forma es exterior e interior genera un anfiteatro griego hacia afuera ahora en cierta manera lo que lo que está armando Albarato es sacarle partido o jugando con la contradicción del tema del programa o la contradicción de la obra de arquitectura y siguiendo con Taleb este sirio libanés perdón este matemático libanés y filósofo con la del cisne negro hace otro libro que se llama el antifragio en el cisne negro él decía las cosas que lo inesperado como transforma como puede lo inesperado transformar normalmente lo que uno piensa en el antifrágil él dice las cosas que se benefician del desorden entonces genera él dice que las cosas son o frágiles o robustas pero él habla del antifrágil que son las cosas que en realidad se benefician con el estrés se benefician con el sordo no es lo que Castoriadis habla en el magma de cierta manera eso lo dejó lo descubrió Ditch esa contradicción entre lo apodero y lo diciajo es la realidad es el magma es la contradicción es el caos y entonces un poco creo que Alvaralto hay muchos que entienden digamos en cierta manera convivir con esta especie de contrario esta especie de que en cierta manera soy dialéctico también pero también soy dialéctico y también tengo una idea clara porque esa idea que hizo Alvaralto es una idea genial nueva pero toma cosas traigo la mafiteatro griego le pongo el ladrillo que es el material de Finlandia le pongo el techo a dos aguas para la nieve traigo de la modernidad ese bloque de aluminio que es un bloque que nuevamente la máquina estaba haciendo el funcionalismo los meto los uno los pongo en contradicción y genero un nuevo elemento un nuevo elemento esto otro arquitecto que también a nosotros nos gusta muchísimo como ves Jean Carlos de Carlos y van a ver que yo ahora estoy directamente ya estoy hablando de todas obras de arquitectura que son edificios para la educación recién vimos la Casa de la Cultura en cierta manera para mí también la estoa era un edificio para la educación el agora era un edificio para la educación y en cierta manera como uno analiza la acrópole y en una de las caras de la acrópole están los dos teatros el teatro de Dionisio que los dos teatritos y bueno está ahí también está ahí como el germen de esa idea que uno tiene que lidiar de la arquitectura está esta forma que se acomoda al terreno y está la forma que se pone en la en la plataforma de la acrópole y surge de ahí para arriba es un campus universitario de Urbino de Giancarlo de Carlos que anda por acá un poco sin lugar a dudas toma esta esta lección esto es un gran anfiteatro alegre y libre que toma esta forma al final de esta forma toma ese lugar de la plaza de unión de los estudiantes estas son las viviendas de los dormitorios de los estudiantes que va tomando esta forma entonces empieza a aparecer también esta arquitectura de la repetición de la geometría de lo apolíneo y convive con esta arquitectura del paisaje de la de la de la geometría de lo de lo que se va acomodando o el uno con el otro y esto uno lo lo vuelve a traer y uno puede tomar una teoría una tesis a decir que en realidad lo que ha intentado hacer estos renacimientos el primer renacimiento del siglo XV o lo que ha intentado hacer el segundo renacimiento ya entrado en la modernidad lo que ha quedado hacer es es haber congeniar haber tenido congeniar esta idea de la naturaleza con la cultura la idea de los de los mitos con los lobos esta conciliación después lo va a lo va a escribir Hegel muy bien en su estética entre la naturaleza y la cultura esa conciliación en cierta manera es lo que ha querido hacer Alvarado siempre lo que ha querido hacer el movimiento moderno esta esta dinámica también a nosotros nos ha sido bastante digamos por esta falta de comprensión de que en realidad la solución no estaba en la civilización o la barbaridad estaba en la civilización y la barbaridad que es un poco lo que estamos teniendo en el proceso pedagógico en el sentido entre lo que la famosa de San Viento entre el gaucho el indio y el campo que era la barbarie según Nietzsche era lo indeniciaco y en la ciudad estaba la cultura también los griegos tuvieron esa contradicción la acrópolis era lo apolíneo era la cultura era lo que tenía que romper o eliminar al mito a la barbarie a lo a lo fantasioso hasta que y entonces siempre estuvimos en este sentido y Martín de Estrada también de una manera de una manera brillante en radiografía de la Pampa él pone en tela de juicio y dice no la barbarie no está en la Pampa la barbarie está en Buenos Aires en la ciudad entonces bueno da vuelta un poco el elemento de volver a tomar me parece que también eso a lo que es para nosotros los arquitectos en el modelo urbano es ir conciliando y sin lugar a dudas el movimiento moderno y ese sí ha sido un avance enorme es haber querido a partir de los los planes de la economía a partir de los de la idea del del espacio urbano abierto sin lugar a dudas es haber entendido y haber querido conciliar esta idea de de lo que es la geometría la civilización a partir de de un nuevo tipo de edificio el edificio en bloque o edificio repetitivo aislado y el verde como un elemento entero o sea tratar de eliminar esa contradicción de siempre periferia o tratar de eliminar esa contradicción entre entre campo y ciudad en cierta manera y y dentro de la otra rama de la arquitectura cuando decíamos que la arquitectura el teatro griego abre toda una una línea que tiene que ver con con la interpretación del sitio tiene que tener una línea de que es mundial en una época la facultad de la arquitectura nuestra estaban los los organismos los orgánicos los racionales entonces esa idea también traída hoy a la actualidad cuando Renzo Piano tiene que hacer un edificio un edificio que es edificio para la obra de Paul Klee en cierta manera está tomando la idea del teatro griego la idea de no armo un edificio armo un paisaje moldeo el terreno entonces le dice a Paul Klee no se merece un edificio Paul Klee se merece un paisaje o sea elimina la arquitectura en el sentido apolíneo en el sentido del templo cualquiera correspondencia es el paisaje es como el suelo que se levanta entonces esa idea tiene esa razón de ser sin lugar a dudas después nosotros podríamos reflexionar cuando unimos estos puntos que esta tríada que también que tiene que ver con un contenido y no es lo mismo escuchar una tragedia griega en la ladera de una montaña en un paisaje limpio o sobre el espacio abierto como el edificio tenía en esa implantación en ese sitio que ese contenido hubiera dado estado metido como va a ser después en el cristianismo por ejemplo metido adentro de una catedral o adentro de una basílica lo que voy es un poco esa idea entre la correspondencia entre un espacio y la actividad o el sitio o para que ese espacio está hecho que también yo creo que es necesario una de las cosas que en estos en estos tiempos de los trabajos finales de carrera que a nosotros nos toca nos toca ahora ser partícipe y ser jurado y sinceramente una de las cosas que mayor problema estamos encontrando es justamente en este traslado que hacen los estudiantes en que por un lado plantean un tema plantean un programa plantean un contenido muy coherente en temas que plantean por ejemplo centro de educación para la ecología por ejemplo y después cómo ese contenido original la forma arquitectónica le da respuesta entonces ahí me parece que en este ejemplo tan sencillo de estos dos ejemplos griegos me parece que está muy clara esa relación entre por un lado el contenido a lo que ese edificio quería dar respuesta y por otro lado la forma arquitectónica que se genera en función de la respuesta a ese contenido y en ese sentido volviendo a Le Corbusier y volviendo a la a la complejidad del pensamiento de Le Corbusier porque fíjense como Le Corbusier va prácticamente en su en su carrera va va generando todas estas estas propias contradicciones y va saltando ¿no? de ser dialéctico a ser hermenéutico o a ser platónico en el sentido o sea va pasando y va poniendo en crisis todos sus todos sus elementos fíjense que el Le Corbusier joven se imagina ¿no? y por cierta manera por muchos años quizás hasta la toda la en la primera guerra trata de lograr poder construir su ciudad ideal ¿no? ese pensamiento típicamente Platón puede decir bueno yo puedo pensar un mundo mejor el mundo que está ¿no? ese famoso dibujo de él que tacha la ciudad existente la calle corredor ¿no? la calle corredor está contaminada es sucia es ruidosa ¿no? hay un mundo hay un mundo mejor que es el mundo de las ideas es un mundo superador ¿no? que y yo y Le Corbusier propone ¿no? un trazado ¿no? una ciudad ideal que tiene mucho que ver en cierta manera con la ciudad de La Plata ¿no? que está en cierta manera hay muchos elementos parecidos ¿no? inclusive trata de generar arquetipos para cada barrio ¿no? la ciudad ideal para tener millones de edad en cierta manera está está tirando esta idea ¿no? esa idea ¿no? que después la diseña ¿no? a partir de este diseño y fíjense como el mismo Le Corbusier a partir de de entender ¿no? de de haber trabajado y ya una de sus últimas obras ¿no? descarta o sea piensa que es imposible ¿no? poder trabajar una idea absoluta una idea que después uno pueda meter adentro de esa forma cerrada la vida ¿no? una ciudad y cuando hacia último etapas de su vida él tiene que trabajar en Venecia fíjense como esta idea de ciudad ideal ciudad cerrada de forma cerrada ¿no? se termina en una especie de sistema o sea que ya dice no en realidad lo que yo tengo que pensar a lo sumo la idea la forma tiene que ser un germen tiene que surgir de un punto pero los puntos siempre tienen que generar ¿no? esta esta forma ¿no? esta esta abertura ¿no? esta esta contaminación esta dialéctica ¿no? en el sentido de que decíamos hoy de este pensamiento proyectual que tiene que ver que tiene que ver que se puede transformar ¿no? entonces en cierta manera esa complejidad del del pensamiento de la corrupción y en cierta manera a ver aparece también otro ahora muy recientemente aparece otro texto muy interesante de Gabriel Marcus ¿no? que dice ¿por qué? ¿por qué no existe el mundo? ¿no? se pregunta entonces en realidad lo que él dice bueno que en realidad lo que existen son infinitos mundos ¿no? que están superpuestos uno uno arriba de otro y entonces Marcus dice una cosa que creo que también es cierto que nosotros es muy importante ¿no? para la enseñanza del proyecto él dice es tan real ¿no? un unicornio como un tranvía ¿no? o sea está en real el mito ¿no? como la ciencia y en cierta manera ¿no? en cierta manera nosotros ¿no? está en real la ciudad ideal ahora pondiendo el valor también de la idea porque es tan real la ciudad teórica de Le Corbusier ¿no? para tres millones de habitantes ¿no? que es este dibujo de izquierda como son los planes de Robert Moses para ¿no? la vivienda social en Nueva York o sea fíjense que en realidad son dos niveles de realidad diferentes ¿no? uno que se concretó pero sin lugar a duda sin el plan teórico abstracto y extremadamente idealista de Le Corbusier ¿no? en ningún momento no hubieran existido los planes de Robert Moses que son todas esas cruces esos edificios de 21 pisos que van que han construido en la segunda posguerra ¿no? en Manhattan ¿no? entonces me parece que también esa idea de tomar para a ver para conciliar o terminar con esa contradicción entre idealismo o materialismo o mundo real ¿no? y mundo y mundo de las ideas ¿no? es tan real un un proyecto que está realizando un alumno aunque no esté construido es parte de la realidad como un proyecto construido por fuera después de por fuera de la facultad yo creo que eso también es es muy es muy es muy pertinente tomarlo a la a la a la manera que uno enseña ¿no? saber que lo que uno está haciendo es real es parte que va a influir también o sea no decir bueno lo que estamos haciendo es algo que después va a servir para que después se construya y si no se no es también porque es parte de la realidad de la arquitectura por eso es tan interesante y tan difícil la enseñanza del proyecto porque uno está enseñando una realidad que es el proyecto que parte de una extracción parte de la nada para construir algo y que eso en el futuro va a tener que poder o no ser construido ¿no? todos decíamos que por lo general puedan hacer puedan hacer ser construidos bueno ¿quieren que hagamos diez minutos de descanso? sí 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 no hay problema bueno dale seguimos ahora es bueno en cinco menos cuarto seguimos ¿qué les parece? listo dale perfecto perfecto bueno bueno vamos a hacer un pequeño una pequeña una pequeña síntesis y vamos a retomar esa idea de que habíamos habíamos visto como el el pensamiento académico ¿no? la enseñanza de el conocimiento de la ciencia del arte ¿no? arrancó en esa en esa primer idea de esa primer estoa en esa primera idea de el ágora luego pasó a la academia con el liceo ¿no? y a partir de ahí poco en cierta manera cómo se fue consolidando esa esa enseñanza y los espacios en cierta manera tanto arquitectónicos como urbanos que fueron acompañando a la construcción de ese de esa idea ¿no? vimos que esa idea surgía como germen en ese nacimiento de esos espacios arquitectónicos pero también en ese nacimiento de esos conceptos que decíamos que era la dialéctica que era la idea que era distinta que era la la hermenéutica ahora esto vamos a hacer un vamos a hacer una un traslado más o menos rápido pero en realidad otra según gran etapa de de esta idea de construcción del conocimiento de construcción del saber sin lugar a dudas lo ha tenido Alejandría ¿no? cuando reemplaza Atenas ¿no? en la antigüedad como faro del conocimiento pero acá aparece ya un concepto diríamos muy muy nuevo y diríamos muy actual ¿no? que es ese ese punto en donde la famosa biblioteca de Alejandría ¿no? la biblioteca con el museón donde imagínense que venían venían barcos de todo de todo el mundo con papiros ¿no? con textos ¿no? escritos en diferentes idiomas ¿no? era una especie de industria cultural Alejandría ¿no? y no es muy iba a reemplazar a Grecia pero de una manera ya eh internacional ¿no? era el centro de conocimiento de todo el mundo y aparecían los papiros ¿no? que venían escritos y se compraban ¿no? venían traían sabios escritos en árabe venían de la India venían de China venían de otros lugares libros que se copiaban y se almacenaban ¿no? se almacenaban o sea que se genera como un primer centro de conocimiento y de investigación del mundo vendría a ser el primer centro universitario del mundo digamos lo que había empezado de manera muy espontánea en la estoba de Atenas después lo trata de armar Aristóteles en el liceo pero bueno Alejandro Magno no sabemos que que Aristóteles fue el profesor el tutor de Alejandro Magno lo arma ya a manera a manera digamos internacional de no hubiéramos tenido ¿no? Euclides salió de acá la geometría la geometría de Euclides escribió en la biblioteca de Alejandría lo tomeo con su sistema solar bueno pero aparece además eso daba al sistema griego le daba un poder enorme ¿no? porque tener el conocimiento de todo lo que de todo lo que lo que pasaba en el mundo de todo imagínense que lo que se escribía ahí y lo que eran sobre minerales sobre animales sobre plantas sobre descubrimientos y bueno estaban también los que escribieron y se armó la isla indiana la odisea se terminó de armar Alejandría a lo que voy que es que esta idea de universidad de conocimiento ¿no? llega hasta hoy y se ha construido un hermoso edificio que es esta biblioteca del 2000 creo que es 2010 ¿no? donde es una biblioteca en el mismo ciudad de Alejandría en Egipto en donde esa biblioteca tiene libros en todos los idiomas del mundo ¿no? que era un poco la idea de esta educación abierta y plural ¿no? sin lugar a dudas todos todos esos conocimientos que nos llegan de la antigüedad sin lugar a dudas han sido han sido después trasladados ¿no? a la a la aparición del cristianismo ¿no? y a la aparición del dogma ¿no? cristiano cuando después se fue mezclando con Aristóteles y fue llevando que tiene que ver muchísimo también de nuestra tradición de nuestra de nuestra tradición académica o sea acá donde viene digamos la otra rama ¿no? imagínense que cátedra ¿no? cuando uno dice cátedra por ejemplo ¿no? viene de catedral ¿no? la cátedra o cuando uno dice el claustro docente tiene que ver con el tema del claustro ¿no? que fueron puestos al lado de las de las iglesias ¿no? a partir de las iglesias donde los monjes caminaban de la misma manera que caminaban los discípulos de Aristóteles generando el conocimiento un poco a ver esta idea de aula la iglesia se nos formó en una especie de aula ¿no? o sea el arte los estróes las escrituras todo el arte gótico todo el arte gótico es un arte pedagógico ¿no? es un arte al no poder resolver digamos la educación al no ver libros o no ver la manera de llegar al pueblo ¿no? porque solamente tenía acceso a los libros los monjes que estaban ¿no? que podían escribir o podían acceder a esos libros que estaban escritos como que era en latín en griego ¿no? empezó a aparecer el edificio a la arquitectura ¿no? como parte de la estructura pedagógica ¿no? como si fuera un vitro es como una especie de libro ¿no? es una obra o una catedral es como una especie de aula o de libro ¿no? construido para que la gente por medio de lo que expresaban los vitro o las esculturas que estaban en los lugares estaban el poder pedagógico ¿no? después apareció el teatro aparecieron un montón de elementos y para entender hoy un poco vamos desencadenando de a poquito desde a la universidad moderna ¿no? y para entender hoy de dónde viene esta idea de la universidad moderna sin lugar a dudas viene de esa fusión de esa fusión que viene de estos viejos legados verico romanos el legado sobre todo todos los textos de Aristóteles y los textos que vinieron de la biblioteca de la hermandía que viene de la antigüedad ¿no? con todos el legado cristiano ¿no? el legado de los monjes el legado que aparece a través del gótico ¿no? que va a ser después retomado por por el renacimiento y aparece ya la primer universidad ¿no? en la época todavía medieval que es la universidad de Bologna ¿no? ya como una entidad ¿no? que se separa del clero ¿no? que se separa del dogma ¿no? del dogma cristiano y aparece una primera universidad que si mal no me recuerdo la universidad de Bologna surge sobre el tema de reinterpretar las leyes modernas ¿no? porque se vían aplicando las leyes de los romanos ¿no? y no se había actualizado ¿no? a partir de eso un grupo de doctores en derecho generan esta nueva universidad para refundar de modo un código nuevo ¿no? el código que se venía que se venía ¿dónde? y aparece esta primera universidad en Europa que es la universidad de Bologna y y fíjense que también en yendo lo arquitectónico Bologna es una de las retoma esta idea ahí tengo la conexión inestable ¿puedo hacer? a ver mejor retoma es una de las por momentos a veces se ralentiza se hace se estira la voz y después aparece se escucha un poco más rápido y después vuelve la normalidad y eso que estoy acá y aparece Bologna también ¿no? es es muy interesante porque es esa de las primeras ciudades esa comuna en donde mantienen el centro histórico y hacen todo lo al revés que hacen en todas las ciudades en todas las ciudades del mundo se terciariza el centro ¿no? con los edificios de oficinas o los edificios comerciales Bologna tiene un plan ¿no? creativo totalmente que hacen los centros direccionales se trabaja fuera de la ciudad y se vive adentro de la ciudad y tiene una tradición muy interesante a lo que voy es que como esa ciudad que tiene una tradición universitaria muy fuerte fue casi la primera universidad de Europa al mismo tiempo mantuvo en sus habitantes una conciencia urbana que ha sido una ciudad ejemplar en todos sus sentidos es la única ciudad que ha mantenido ha pasado el tiempo y ha sabido entender el tema por eso es tan importante un poco eso que decíamos en cierta manera que de qué manera la cultura vuelve a salir del claustro y eso es un proceso de secularización que se ha dado de la cultura que aparece sin lugar a dudas a partir del renacimiento aparece mientras la cultura el conocimiento el arte y la arquitectura se resolvía dentro del claustro que estaba al lado de la iglesia y al lado de los conventos los benedictinos etcétera etcétera este proceso se va dando de educación se va abriendo ya es inevitable se va abriendo de cierta manera está volviendo al ágora a la estoba de vuelta sale de la ciudad ¿cómo sale? primero sale del claustro del clero al claustro por lo menos de los duques o de la nobleza aparece que ya el conocimiento todos los pintores que se yo de Subino Perugino Rafael empiezan a trabajar ya los pintores los artistas no solamente para el clero para el dogma para las ideas cerradas sino empiezan a trabajar de cierta manera al principio para los nobles o para los 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 condottieri o algún burgués pero se empieza empieza a salir de vuelta la cultura y la enseñanza de que se había encerrado sin lugar a dudas algunos dicen que se encerró a partir de la academia ¿no? y empieza y empieza a aparecer en cierta manera una nueva lectura y una nueva relectura a partir de de que la obra de arte la producción artística ¿no? al mismo tiempo es una investigación ¿no? y es una es un libro abierto enseña o sea tiene un poder pedagógico la el arte nuevamente ¿no? y la arquitectura por supuesto también entonces de alguna manera ¿qué sé yo? Rafael ¿no? la escuela de Atenas ¿no? en cierta manera lo que hace es conciliar la historia del pensamiento ¿no? y lo pone es Platón y Aristóteles Platón apuntando hacia el cielo Aristóteles apuntando hacia la tierra aparecen los filósofos griegos aparecen algunos filósofos cristianos empieza ¿no? y esto se ve y se está puesto en un lugar donde la gente lo pueda ver puede desaparecer de vuelta una ampliación de la de la enseñanza ¿no? sin lugar a dudas aparece la la interpretación uno podría decir que Leonardo es hermenéutico porque él interpreta ¿no? interpreta la ciencia ¿no? él en el estudio de Aristóteles es hermenéutico interpreta y dibuja de acuerdo a lo que él ve ¿no? la naturaleza que Miguel Ángel sin duda es el neoplatonismo puesto a la máxima expresión es un idealista y que en cierta manera Rafael es un dialéctico podríamos decir eso sí pero él trata de conciliar la iglesia con con el cristianismo ¿no? en cierta manera esto se reflota como elemento de llegada pero sin lugar a dudas el sistema este que estamos hablando de de los espacios de la educación o el arte de la educación de la educación de conocimiento sin lugar a dudas ya entrando digamos en la revolución francesa un poquito antes de la revolución francesa empieza ¿no? como abrirse ¿no? ese claustro que habíamos visto que era que era al principio estaba al lado de la iglesia después ese palacio del rey ahora el claustro se transforma en las plazas reales es un espacio público se abrió ya ¿no? por acá pasa cualquier ciudadano aparece en la recoba ¿no? se vuelve de vuelta a esa idea de esa agora o ese foro antiguo aparece de vuelta el espacio más popular el espacio de interacción aparece la vivienda ¿no? la habitación la vivienda burguesa será burguesa pero aparece la ciudad abierta se abre el palacio y aparece como antesala algunos dicen que una de las causas de la revolución francesa de la de la de la de la es la la enciclopedia ¿no? para mí esto es es importantísimo en la en la historia del de la de la de la de la de la de la pedagogía ¿no? la aparición ¿no? estamos hablando antes de la revolución francesa aparece a partir de la imprenta ¿no? aparece Iderot de Alenbar entonces dicen bueno esto es como el antecedente de internet ¿no? aparecen libros no muy grandes ya Leonardo había tenido esa idea de poder hacer dibujos y un texto un libro de todo lo que hay ¿no? de todo el conocimiento y y esto genera digamos una impronta impresionante inclusive los dos hay dos números de la de la de la enciclopedia que de la monarquía francesa ¿no? que la prohíbe ¿no? porque es es el conocimiento que es a la larga lo que uno intenta hacer en la universidad pública ¿no? es revertido ¿no? sacarlo de la academia sacarlo del claustro sacarlo del liceo para volver a meterlo en cierta manera poder meterlo de vuelta en el espacio público o en el espacio abierto y aparecen unos textos que son importantísimos para después para el futuro de de la educación del conocimiento ¿no? por supuesto aparece Descartes ¿no? como dice bueno chao no le hago más caso Aristóteles estoy cansado descubro yo las ideas por mí mismo ¿no? ideas claras y distintas ¿no? la revolución del pensamiento de ahí la ciencia un poco se 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 desprende ¿no? aparece Galileo aparece Galilei y aparece ¿no? dejo de dejar de lado lo que decía el dogma ¿no? aparece Jomenius con aula magna decir bueno enseñarle a todos todo ¿no? que tiene que ver un poco con esta idea de la de la enciclopedia ¿no? Leibins Spinoza ¿no? entonces empieza a aparecer el pliegue la idea del cristo ¿no? la idea del espacio ¿no? y se abre la se abre la educación sin lugar a dudas nosotros esto lo lo explicó muy bien la parte académica lo explicó muy bien Fernando Aliata ¿no? como a partir de la revolución francesa ¿no? de cierta manera venían ¿no? todas las academias venían de la época de la monarquía ¿no? de la época de la nobleza venían toda una estrategia pero como a partir de la revolución francesa digamos la producción de la enseñanza de la arquitectura la producción de las empieza a cambiar pero también me parece que para entender el conocimiento hoy ¿no? de dónde estamos llegando con esta tradición también es es importante entender este cambio enorme ¿no? que se hace con las dos revoluciones ¿no? la revolución francesa la revolución industrial ¿no? y la transformación de de la de la industria el nacimiento del capitalismo el nacimiento del concepto de tiempo ¿no? y el concepto de conocimiento a partir de servir a cierta a cierta producción de conocimiento pero volviendo toda la idea del campus ¿no? y la idea de volver a retomar esto de los espacios para para la educación los espacios para la universidad ¿no? nos vamos a América ¿no? porque América de cierta manera los norteamericanos hicieron su revolución democrática antes ¿no? que la revolución francesa ¿no? y acá aparece Jefferson que es que es arquitecto también y fue uno de los que escribió la presidente de Estados Unidos que escribió la la carta de la independencia y aparece esta idea en germen ¿no? la idea de campus ¿no? y que tiene que ver también con con esa idea de de poder de un sistema universitario de un sistema autónomo ¿no? que tiene que ver también con su enclave urbano ¿no? como si fuera una ciudad ¿no? adentro de otra ciudad o un territorio nuevo ¿no? y que y que eso sin darse cuenta viene sin lugar a dudas todos estos tipos tenían toda una influencia muy grande viene de esa idea de Alejandría o de la Atenas o de la Antrópolis viene con esa idea de volver a retomar ¿no? ese lugar fíjense que hasta acá está el círculo con la biblioteca ¿no? y lo repetitivo el elemento ¿no? entonces aparece esta idea de campus de campus universitario esta idea de conocimiento centrado ¿no? que hace a lo que es la carrera de grado la carrera universitaria que después implanta y va generando títulos ¿no? va generando pero a lo que yo quería a lo que quería ir era también a una serie de maneras que también alternativas que tuvieron de generar conocimiento ¿no? y que fueron generadas como enclave de un sistema que me parece que vamos a tomar dos o tres ejemplos que me parece que son interesantes para entender también como el proceso de enseñanza de educación y el proceso de construcción del espacio y el concepto de producción de armado político también con unidad la revolución la revolución industrial sin lugar a dudas generó lo que todos sabemos en ciertos lugares ¿no? en Liverpool Londres en las grandes ciudades ¿no? las luchas de clases las desigualdades pero también generaron ciertos modelos ¿no? que fueron después tomados para superación que fueron tomados de manera teórica me parece que un modelo muy interesante para atraer para reflexionar ¿no? es el de el que logró construir Robert Owen en en New Lanark es un es un pueblo que hace en Escocia ¿no? donde él también contrata a Lancaster que es un pedagogo ¿no? que genera una un sistema de educación que se llama por enseñanza mutua ¿no? en donde es un poco vendría a ser como el antecedente de los talleres verticales que tenemos nosotros ¿no? en donde digamos los estudiantes estaban todos mezclados de los que sabían más de los que sabían menos y que sabían más y que se iba enseñando de los que sabían menos ¿no? o sea el sistema socializado de la producción de la fábrica de la helandería ¿no? también llegaba a cabo un sistema socializado en la enseñanza al mismo tiempo había un un sistema de producción que no usaba el carbón no contaminaba ¿no? que era el sistema de estos telares hidráulicos que la fábrica estaba construida ¿no? a la al lado de un río el río donde ese río movía una turbina esa turbina generaba los telares y se armaba un sistema totalmente ecológico al mismo tiempo llegaba hasta Glasgow y de Glasgow se exportaba el resto del mundo o sea una versión ¿no? socialista diríamos cooperativista una alternativa inteligente al desarrollo de la revolución industrial del capitalismo en la enseñanza a ver por lo que voy como cuando se toca un punto de la estructura social también se toca el punto de la educación y también se toca el punto de la arquitectura y globales ¿no? esa idea quizás comparable yo creo que muy pocas se han podido comparar algunas ciudades renacentistas algunas épocas en Grecia pero esta ciudad esta primavera de New Lamar es interesante para tomarla como ejemplo vamos a seguir para todo hablar todo un día sobre Robert Owen y Lancaster porque Lancaster inclusive lo trajo Simón Bolívar a Venezuela dos años en 1824 en 1826 Lancaster se lo trajo Simón Bolívar a dar clase a Venezuela bueno da para mucho ¿no? y pensar San Martín también había traído pensaba había pensado generar un sistema educativo parecido a este ¿no? bueno hubiera sido ¿no? de nosotros hubiéramos seguido en esa línea y hubiéramos caído en la en la otra bueno este es un un elemento muy muy importante para mí para entender ¿no? el cómo se genera el conocimiento y cómo digamos la estructura educativa ¿no? tiene que ver también con una estructura política una estructura productiva una estructura sin lugar a dudas que no se puede aislar o sea no podemos y eso es un peligro enorme no podemos aislarnos que es el mal de la academia el mal del claustro ¿no? simplemente académicamente otro personaje que creo que es interesantísimo y que también hizo una carrera en solitario ¿no? es es Walter Benjamin ¿no? a partir de de sus escritos y a partir de son altamente didácticos y a lo que a lo que traía ¿no? para para entenderlo ¿no? ese ese gran libro del libro de los pasajes ¿no? cómo cómo usa de vuelta ¿no? al tema de la de la arquitectura al tema de la producción espacial ¿no? como inspiración para este gran libro para toda su teoría filosófica y artística ¿no? que es la estructura seriada de los pasajes de París aplicada a toda una estructura de conocimiento una estructura pedagógica ¿no? en cierta manera como la importancia de la construcción de los espacios de los objetos porque los espacios y los objetos ¿no? tienen detrás una 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 transformación cultural enorme ¿no? que es un poco lo que Walter Benjamin en cierta manera encuentra ¿no? esa esa fantasmaguardia que el diseño ¿no? está detrás del diseño no es solamente cumplir una función ¿no? sino que es dar respuesta a una cosa que viene que viene más atrás y acá vamos a ver tres tres maneras de de llegar a esto ¿no? a esta enseñanza del diseño del arte ¿no? acá un poco la BACO congrega congrega tanto a los diseñadores industriales congrega a los diseñadores en en visual gráficos arquitectura ¿no? como como el sistema de vuelta ¿no? el sistema de la Bauhaus el programa de la Bauhaus es un programa que además de ser de integrar todas las artes de integrar conocimientos de integrar diferentes tipos de de oficios ¿no? al mismo tiempo está en una en una lógica que tiene que ver con la idea de de esa nueva república democrática de Reymard ¿no? y esto digamos desde una de una cultura digamos de una política de un de un estado que estaba fundando esta escuela ahora también aparecían como criterio ¿no? eso tiene que ver aparece Rudolf Steiner con el Get ¿no? una visión del mundo más romántica ¿no? y también no no desde el estado ¿no? sino que por ejemplo Rudolf Steiner generan todo un sistema educativo para las famosas escuelas Waldorf ¿no? que son para los empleados de la fábrica Waldorf de cigarrillos también aparecen en esta nueva 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 modernidad aparecen alternativas de educación ¿no? y son alternativas también a los sistemas oficiales ¿no? de educación ¿no? uno podría decir que hoy uno está conviviendo ¿no? inexorablemente entre universidades públicas y universidades privadas ¿no? en muchas partes del mundo y bueno y eso también se va se va abriendo y va y va dando el tema de cómo transmitir el conocimiento en el diseño y la en la parte de interacción sin lugar a dudas Rudolf Steiner dibujaba él en estas pizarras son las famosas pizarras ¿no? en donde sin lugar a dudas la complejidad de la enseñanza metía esto ¿no? la dialéctica metía la idea metía la interpretación del tema ¿no? y se usaba muchísimo el arte muchísimo el gráfico el dibujo para ir explicando diferentes elementos del mundo y por el otro lado ciertos personajes por fuera de cualquier institución ¿no? o sea Walter Gropius estaba en el Banco que es la institución estatal Jackan Esmeyer Walter Gropius Breuer Kandinsky estaban avalados por la institución estatal Breuer Rudolf Steiner grupos más aislados pero también grupos en cierta manera digamos ONGs también desarrollaban instituciones ¿no? que hoy hoy tendrían esas escuelas ¿no? la escuela Waldorf o las escuelas diferentes tipos de educaciones que tienen que ver con lo privado y por el otro lado ciertos personajes como el de Corbusier totalmente solitarios ¿no? solitarios que de repente iban iban atando conferencias iban avanzando ¿no? con sus ideas dibujaban en la pizarra daban conferencias en la Sorbona venían a Argentina y daban en el año 1929 dieron cinco conferencias después de la forma en el libro publicaban en revistas ¿no? entonces como digamos ese conocimiento la idea de la profesión la idea de conocimiento se empieza a abrir sin hora de dudas ¿no? o sea no es nuevo esto que hoy que les va a contar van a ver que les va a contar César ¿no? de toda esta cantidad de cosas que hay hoy en día ¿no? esto se empezó a desgranar ¿no? ya antes ¿no? por suerte y por complejidad ¿no? siempre es muy lindo hay un libro de 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 Argent ¿no? que es la forma la forma de la arquitectura ¿no? y Argent que es profesor de plástica en este edificio de Le Corbusier ¿no? y empieza ese libro hablando de de sobrepintura sobre sobrecomposición ¿no? dice lo importante que es haber estudiado y haber habitado y dar clases en un edificio diseñado bien diseñado entonces ahí es donde se están uniendo estas estas conjunciones entre entre la enseñanza enseñanza los lugares y los lugares de aprendizaje bien y en esta última parte yo decía que uno podría decir que entre el el pasaje del mito al logo ¿no? del nacimiento con los griegos hasta la modernidad en cierta manera hay una idea y ahí siempre hay un un dogma hay hay una idea una idea fuerza para para sentar ¿no? inclusive la misma idea de la máquina de editar o la idea de la modernidad en cierta manera va va agregando con un nuevo un nuevo renacimiento a esta idea de que es la idea que se refuerza ¿no? la idea que se hace más grande ahora sin lugar a dudas cuando uno analiza el el último la última parte del siglo XX o principio del siglo XX donde aparecen de vuelta otras 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 concepciones ¿no? y aparece que ya digamos la 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 enseñanza de 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 la disciplina de las profesiones ¿no? de cierta manera van a estar no van a ser tan puras van a estar siempre más contaminadas por un montón de de situaciones llámese los mitos llámese lo imaginario llámese lo político ¿no? llámese lo social entonces se hace mucho más complejo eh digamos generar digamos una una un manual si quiere decir o una teoría cerrada ¿no? el estilo al estilo como quería ser nuestro amigo Platón o muchos de los que todavía nosotros imaginamos podemos armar ¿no? un dogma o una estructura cerrada entonces me parece que creo que ahora vamos a hablar un poquito solamente de nuestra América ¿no? y sin lugar a dudas a partir del 68 a partir del 70 ese 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 paradigma que decía que decía muy muy bien Fernando Ariata ¿no? decir bueno vamos cambiando de paradigma y en realidad nos da una condición actual en donde sin lugar a dudas vamos a tener que estar capacitados para convivir con infinidades de paradigmas que se van superponiendo se van sustamponiendo ¿no? donde está metido lo político donde está metido lo digamos lo lo fantasioso donde está metido lo imaginario ¿no? donde está metido lo racional donde está metido lo que rinde lo apolíneo en cierta manera y esto me parece que es un poco lo que nosotros encontramos y y va abriendo el campo a esto que uno en arquitectura uno pueda hablar de modelos más abiertos los modelos más que interactúen más ¿no? es muy interesante el ejemplo de la Universidad Libre de Berlín ¿no? donde donde de vuelta ¿no? es esa interacción y esa comprensión de la complejidad que implica esto que decíamos este edificio es dialéctico este edificio es hermenéutico este edificio es una idea clara y distinta de vuelta ¿por qué? había concurso internacional para hacer los edificios de la nueva Universidad de Berlín ¿qué hizo todos los arquitectos? hicieron el edificio de humanidades el edificio de veterinaria el edificio de arquitectura el edificio de medicina y esos edificios componían un campus ¿no? al estilo de de cualquier forma puede ser una ciudad puede ser un sistema ¿y qué hacen estos arquitectos que habían sido habían estado trabajando hasta ese mismo año con Le Corbusier ¿no? habían sido formados con Le Corbusier en función de ser dialécticos con el tema del programa decir bueno lo que queremos para la educación y el futuro es que no estén no haya diferencias entre materia ¿no? porque en realidad el conocimiento es uno es una unidad ¿no? el estilo de Leonardo el estilo de la enseñanza entonces lo que hacen estos arquitectos es mezclar todas las hacen un gran edificio como una ciudad es una idea genial ¿no? es más una trama es una tramita que no es un sistema de realidad porque es una trama hacen una una mini ciudad ¿no? en donde en la planta baja están todas las aulas de todas las facultades todas mezcladas con lo cual si yo camino por este pasillo me cruzo con el que viene este pasillo que es uno que está estudiando medicina el otro que está estudiando arquitectura el otro que está estudiando ingeniería se van mezclando en la planta baja y en la planta alta están todos los investigadores que se van mezclando en ese sentido el edificio una idea genial construido bueno y en ese sentido me parece que es también el aporte que desde la desde la arquitectura ¿no? hace el arquitecto como usted se dice en la producción del espacio a la teoría del conocimiento ¿no? a esa epistemología que tratamos de encontrarle la vuelta ¿no? de encontrarle o sea que no no lo puedo ver este edificio como un sistema lo puedo ver como un edificio como que está reproponiendo ¿no? un sistema universitario un sistema de educación que en cierta manera está proponiendo una nueva manera de ver el mundo ¿no? habíamos dicho que a partir de la segunda guerra a partir de la década del 70 en mayo a partir del 70 las universidades crecen de manera enorme y todos los estados democráticos ¿no? sean en América sean en Europa generan realmente verdaderas ciudades alternativas o sea están tomando territorio en Calabria ¿no? está la universidad de Calabria del famoso edificio de Goti ¿no? el edificio universitario es un puente ¿no? toma el territorio es el tamaño que tiene o sea la universidad no solamente ahora tiene una presencia urbana ¿no? sino que tiene presencia territorial empiezan a ser parte del territorio empiezan a ocupar ¿no? el espacio dentro de una democracia ya habíamos visto Jean-Carlo de Carlos en Urbino ¿no? como toma ¿no? esta es la ciudad universitaria de Urbino este es el ¿no? el edificio de del magisterio ¿no? en el centro de Urbino ¿no? y entonces dialéctico al mango ¿no? el Jean-Carlo de Carlos que está el arquitecto hablando con la gente ¿no? él dice que él nunca sabe lo que quiere hacer que él por eso es dialéctico porque le pregunta a la gente lo que quiere y a partir de ahí empieza a hacer el proyecto ¿no? fíjense cómo es un proyecto que empieza y se dialoga ¿no? con el terreno dialoga con el tema de dos programas ¿no? es un poco pero pero tiene que ver retoma la idea de que decíamos de los de los de los de los de los de los es un gran es un gran anfiteatro las aulas que dan este gran gran espacio ¿no? como si fue un gran teatro que se abre esta es la escuela de magisterio ¿no? entonces un poco como los los espacios de la de la educación empiezan a interactuar con el contenido ¿no? de cómo se debe enseñar bueno Montessori María Montessori ¿no? le da muchísima importancia casi toda su teoría educativa tiene que ver con el espacio ¿no? tiene que ver por eso este arquitecto Gerberg hace unas seis o siete escuelas Montessori por lo general están casi todas en Solam pero cómo aparece una integración ¿no? de vuelta aparece esto del anfiteatro del espacio de unión ¿no? del espacio teatral ¿no? el estudiante que está un rato en su aula pero al mismo tiempo tiene este espacio de unión y este es el espacio que congrega todas las escrituras de la de la de la universidad ¿no? qué diferente lo veo a Juan qué diferente que es el edificio de Cisas Económicas ¿no? generado por un partido como de panóptico como de cárcel ¿no? y fue fue de esa década fue de esa década pero qué importante ¿no? nosotros por suerte tenemos una facultad que somos orgullosos ¿no? de tener el patio pero qué importante la conformación del espacio ¿no? en la en la filosofía ¿no? y el arquitecto siendo consciente de eso para poder lograr esa de fondo es el contenido que tiene que tener un edificio lo mismo pasa contenido de un producto de diseño ¿no? es el contenido que hay detrás de esa de ese objeto que uno está diseñando ¿no? y acá también tiene contenido esto porque esto es ¿no? es en Nueva York es Morfosi ¿no? es una universidad si bien es gratis es súper elitista es imposible entrar ¿no? pero también dice bueno si vos entraste ahí sos diferente ¿no? ahí van han ido grandes arquitectos como Liven como como Diller bueno pero también como el espacio para la enseñanza de cierta manera tiene una tiene una lectura y tiene un elemento ¿no? diseñado ya último diseño y y bueno y también tiene que ver eso ¿no? tiene que ver el contenido del edificio con el contenido de la enseñanza la UNAM es una ciudad ¿no? es una ciudad dentro de la ciudad el contenido o sea trasvasa el espacio el contenido ¿no? hasta el estadio ¿no? el estadio pero generar esta esta fortaleza ¿no? esta plaza central con la biblioteca hecho también por los Bormann la biblioteca había hecho las casitas de Frida Galo y Diego Rivera ¿no? un poco el contenido es lo que nos está pasando a nosotros también ¿no? la universidad la universidad de la plata prácticamente ha tomado la ciudad ¿no? es muy importante eso y la responsabilidad de esto cuando cómo ha crecido ¿no? cómo salió ¿no? de que en cierta manera digo retoma esa idea inicial está de vuelta en el ágora la universidad está de vuelta en la calle está de vuelta en la estoa ¿no? y está de vuelta ni que hablar caso este de la universidad de Tucumán ¿no? fue una maravilla la universidad de Tucumán ¿no? con los arquitectos con Salva después Salva vino La Plata ¿no? con los arquitectos que fueron los ingleses fueron los salianos Roger Tedeschi ¿no? y bueno en cierta manera es la importancia de los espacios Tedeschi la facultad de arquitectura de Mendoza la importancia del espacio como inspirador y como como habilitador ¿no? de ese proceso de enseñanza y aprendizaje ¿no? que se genera en el tema habíamos visto se acuerdan a Soto a Marcos Vinograd y a Rivarola también Eduardo Osvaldo Vidinós también ¿no? y la escuela de Chute en Córdoba ¿no? la importancia del espacio para para reforzar una idea que es el proceso de la complejidad el proceso de enseñanza y aprendizaje y la arquitectura ¿no? como como elemento que va a acompañar ¿no? sin lugar a dudas el caso que es muy muy cercano el nuestro y ya vamos con esto vamos cerrando el concepto ¿no? Vilanova Artigas fue un arquitecto que parecido a lo que pasó en el caso nuestro era cuando los arquitectos año fin de década de 50 principio de década de 60 la Facultad de Arquitectura de San Pablo tiene un origen parecido al nuestro era un departamento de ingeniería la Facultad de Arquitectura Vilanova Artigas escribe un programa arquitectural un programa de educación un programa para la Facultad de Arquitectura hace un programa para la futura facultad en abstracto un proyecto un programa como debe ser la Facultad cuando nos vayamos de los ingenieros cuando nos nos liberemos de los ingenieros y sea Facultad de Arquitectura y no Departamento de Ingeniería lo mismo pasó en la arquitectura nuestra el tipo está haciendo un programa de pedagogía y dice talleres verticales como tenemos nosotros y como no debe haber separación entre conocimientos no conocimiento como elementos estancos el proyecto de arquitectura es una unidad yo no puedo ponerle la escultura ponerle el cerramiento ponerle la la instalación es una unidad el taller de arquitectura es una unidad en esa facultad no tiene que haber paredes el único elemento cerrado es la biblioteca o el tema de la reunión y tiene una continuidad total entre todos los niveles no hay separación entre los alumnos de primero y los alumnos de sexto todos están aprendiendo en el mismo ámbito bueno hice ese razonamiento que lo llevo a un programa pedagógico lo cuando se logra en el año sesenta y uno que le dan autonomía y el presupuesto para construir la facultad le dicen bueno ahora vos que la pensaste de manera académica hace el proyecto construida y es este proyecto entonces fíjense la idea que es este elemento donde dentro por el parque hay una rampa no hay no hay separación entre estratos no hay paredes en las aulas entonces dice de la misma manera que no hay separación entre aulas no hay separación entre materias le digo que es interesante es bastante cuidosa para estar es bastante lindo y se genera ese ámbito de lo que él pensaba en ese sentido también pasa en la facultad de Montevideo ese gran ese gran anfiteatro de vuelta volvemos a los jeos volvemos a su lugar de unión entre lo apolíneo todo de amicíaco es una fabulosa de arquitecto Fendero Siri excelente arquitecto cuando diseña y funda y arma la estructura de la facultad de arquitectura de Montevideo y en cierta manera nuestro legado desde acá desde La Plata que sin lugar a dudas no estamos entre esto que decíamos entre la escuela de Chicago la Bauhaus los constructivistas rusos San Pablo Montevideo Buenos Aires La Plata entonces entre ese ese legado que es un poco lo que nos vuelve un poco a lo que pensábamos hoy que habíamos empezado hoy y en realidad un poco es terminar con lo que habíamos empezado en realidad iba a terminar con lo que empecé es como una especie de círculo pero en realidad nos encontramos hoy de vuelta a a volver a esto ¿no? a volver a reiniciar esto fue lo que habíamos hablado hoy a refundar refundarnos un poco sería un poco mi reflexión y mi aporte a a lo que es el curso espero que gracias gracias por la paciencia ¿no? pero sin lugar a dudas es complicado complicado dar sobre todo esto que yo siempre tuve pensado para hacerlo en vivo ¿no? así que bueno había una parte que lo hacemos siempre que es ver trabajos de los chicos ¿no? del taller mío de teoría del taller de aventura y eso es muy lindo vemos trabajos y vemos qué cosas dijimos hay unas placas donde vemos los procesos también de los alumnos ¿no? el proceso de arquitectura cómo empieza con el dibujo van generando pero digamos por esta estructura de Zoom nos parecía bastante complicado después ponerlas así que bueno es como una una versión light o o o más corta de lo que damos como como curso bueno yo por por ahora termino a ver si ustedes quieren hacer algún comentario alguna pregunta en esta disposición y gracias por la paciencia gracias a vos gracias muchas gracias muy bueno muchas gracias súper enriquecedor muchas gracias interesante bueno lo que vamos a hacer es el viernes que viene va a ser a las 2 vamos a estar con Milo César y después después vemos después por lo general tenemos otra reunión en donde la idea es que bueno de generar un diálogo pregunto ¿están en la plata ustedes? sí 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 en mi caso no bien ¿quién habló? yo Renata ah Renata ¿cómo te va? sí ah bueno hola Florencia también bien bueno no entonces lo seguimos haciendo así entonces bueno vamos a seguir por Zoom en la clase que viene con Milo a las 2 y después vamos a hacer una clase de cierre que por lo general viene Milo viene a Fiaso donde no van a tener que aguantar a nosotros hablar sino que van a hacer una especie de cierre de diálogo y surgen algunas ideas quizás algún tema por lo general nosotros o sea para para cerrar el curso ustedes nos presentan un proyecto no es que tengan que escribir no es un proyecto es una hojita es algo de un tema que les interese sobre todo por lo general es muy lindo porque surgen los temas que quizás después les sirvan ustedes de tesis para terminar la maestría ¿no? este año me presentó los chicos sobre una tesis muy linda de Changi Oliva y otro docente también sobre los trabajos final de carrera son un aporte muy importante a los TFC o sea que me parece que surgen temas muy interesantes y bueno y por primera vez me alegra muchísimo que doy la bienvenida a Sebastián y a Juan ¿no? que tienen que aguantar los arquitectos hablando lo mismo de edificios y eso bueno pero después cualquier cosa hacemos una nueva charla para que nosotros damos por sentados y que ustedes dicen ¿qué estarán hablando? bueno obviamente que por ahí en mi caso particular no pienso dedicarme a la arquitectura pero sí en hacer analogías con otro tipo de proyectos o sea no a escala arquitectónica pero sí a escala gráfica o a escala aspectual o a escala humana qué sé yo o sea no en lo que tiene que ver con la interacción entre un usuario y un aparato una pantalla eso que vos hoy decías que te veía sido a ver los usuarios eso es lo que yo decía la dialéctica claro sí sí es eso es para hacer una obra de arquitectura un señalamiento o un producto de un pelapapa claro claro exacto en mi caso es lo mismo es lo mismo que dicen ustedes de hecho con mis compañeros ahí está la típica discusión si tenés que tener una idea o ya podés comenzar a trabajar es el 50 y el 50 está el que dice que va de un lado va del otro y que está dividido es genial hay un texto de Joan Costa en una publicación que salió por la revista por el centro de estudio IED que es de Barcelona Mardí creo que en Italia también está que habla de que justamente la naturaleza del proyecto o de la actividad proyectual viene a continuar a la ideación el Homo habilis devino en Homo sapien cuando no solo cuando dejó de pasar de la idea a la acción y interpuso al diseño o al proyecto en la elaboración de ese en el perfeccionamiento de eso el hecho de trabajar con plano el hecho de trabajar de poder visualizar el proyecto para poder comunicarlo con otros porque por ahí si trabajamos solo podemos trabajar con lo que tenemos en mente como por ahí como dicen que trabajaba Gaudí que tenía casi todo en la cabeza no sé si realmente era así pero otros arquitectos no lo pasan en un plano y lo permite comunicar permite interactuar con otro para que se visualice todas las etapas del proyecto a ver cuando uno esto lo aplica al proyecto de la ciudad por ejemplo uno dice pero cuando uno pensó un proyecto y lo está cerrando la ciudad ya pasó o sea también entonces yo creo que también me parece que en este momento hay una gran crisis eso lo plantea Taler en el cine negro hay una crisis enorme en el concepto del proyecto del proyecto clásico ¿no? o sea digo ¿cómo puedo ir pensando ¿no? es imposible pensar hoy como pensó pensó en algún momento algún político los socialistas un plan quinquenal que lleva puesta la realidad o sea por un lado se hace difícil pensar proyectualmente hay que pensar muy rápido y actuar ¿no? ante el imprevisto ¿no? entonces me parece que un poco quizás no haya nunca más un paradigma como sugería Fernando quizás haya una subposición caótica de un magma de un paradigma contradictorio ¿no? por eso un poco un poco también ¿no? lo que uno abre uno sospecha dice no, no por ahí va la cosa pero evidentemente el proyecto cerradito con un buenito ya no va más también ha pasado a uno como arquitecto ¿no? ha pensado un montón de cosas que cuando las tiene que después realizar tiene que tener la capacidad del proyecto de asumir la frustración de no poder ser y ser otra cosa tenemos tiempo de ser buenos también ¿no? y bueno en ese sentido es a lo que iba esto así que bueno bueno gente las herramientas típicas de la modernidad como el diagrama de Gantt en definitiva son cada vez más obsoletas ¿no? bueno claro por esto mismo que está planteando o sea proyectar a 5, 10, 15 años es más utópico si no sabemos lo que va a pasar mañana por ejemplo ni hablar en Argentina ¿no? no sabemos qué puede llegar a pasar a nivel político a nivel social y desde ya que claro sí, sí vos generás por eso que yo me río a veces ¿no? cuando yo hablaba por ahí de proyectos por ahí más de cualquier proyecto no solamente de proyectos a gran escala sino proyectar o diseñar o visualizar algo para producirlo claro sí, sí y más puede ser hasta político o puede ser de un armado de una comisión de un club cualquier cosa que sea un proyecto ¿no? siempre te hay un imprevisto que te lo mueve ¿no? esas estructuras yo me río yo estoy también en el Colegio de Arquitectos y Armado un organigrama de comisiones es lo mismo somos arquitectos armar un organigrama que nunca lo cumplimos porque el otro día yo dije ¿sabes lo que pasa? no es que estamos haciendo malas cosas es que estamos hechos organigrama es una idea platónica hago un organigrama donde Horacio está en la comisión y hace esto y después yo hago otra cosa no es que esté mal y bien lo que está mal es haber pensado rígidamente ¿no? una estructura como si fuera un alambre y después uno meterse dentro de esa estructura cuando en realidad hay una dialéctica mucho más compleja pero ojo tiene que estar la idea porque si no llegamos a una relatividad a un caos pero la idea tiene que ser tiene que tener como otra otra sustancia otra DNA eso es a lo que voy ¿no? es muy lindo el cisne negro el cisne negro es interesante porque está planteando él le dice ojo no es que no haya que tener ideas no hay ideas pero las ideas no tienen que estar hechas con el diagrama de Gauss que uno 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 entendió uno siempre entendió todo por la media y él habla de los extremos ¿no? entonces ¿qué pasa si esto se va al extremo o qué pasa si se va a callar? ¿estás preparado para eso? ¿estamos preparando los estudiantes siempre estudiantes a un medio que va a pasar algo que uno supone que va a pasar y si no pasa eso ¿qué hace el estudiante? ¿qué herramientas tiene para el emprendimiento? y eso también es porque tiene que cumplir el programa porque uno pone un edificio que lo tiene que resolver ¿no? y bueno eso también es toda la estructura digamos de cierta manera académica y burocrática tiene que cumplir y bueno hay que cumplir hay que hacer hay que hacer ciertos requisitos así que bueno así es la cosa bueno me despido con esta foto que es es muy sugestiva y yo creo es muy esperanzadora de la vuelta a los talleres te digo que no sé yo la verdad que me emocioné muchísimo la vuelta a la facultad estar cerca de los chicos es raro porque te conocen por Zoom te han visto un año hablar por Zoom y te saludan dicen hola Horacio y este es el de la camarita es realmente muy fuerte y bueno y bueno es una es una vuelta que yo creo que que vamos a tener que replantearlo y yo creo que bueno que son como todos a ver de vuelta hablando del sitio negro no nos imaginamos esto nos fuimos formando esto no nos imaginamos nunca que podía pasar esto y de repente no estábamos capacitados para esto pero nos armamos nos pudimos acomodar hay gente que nos acomodó hay mucha gente que nos acomodó y hay algunas facultades que tampoco pudieron acomodarse a este accidente que ha pasado y han podido salir bueno yo los despido y nos vemos el viernes que viene ¿les parece? dale gracias muchas gracias hasta luego gracias gracias a la FAO gracias maestro chao chao vos lo dejame grabar y te quedes ahí bárbaro perfecto gracias gracias por la paciencia no por favor gracias 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 por ver el video.